Buenas noches señores, bienvenidos a Ventana San Martiniana, un programa producido por la Universidad San Martín de Porres, filial sur, un programa de debate, un programa donde cada semana tratamos temas de coyuntura y que interesan a la población arequipeña y que seguro también a nivel nacional va a dar mucho que hablar porque nos interesa en esta semana y en este día especialmente hablar de la agronomía, una alianza importante para el Perú, la agrominería y cómo puede llegar a fusionarse el agro y la minería. Para ello tenemos una serie de especialistas, invitados especiales, donde la exposición principal la tendrá el ingeniero Rómulo Mucho. Soy Erick Lazarte, al lado de Lorena Nova vamos a llevar la moderación de este evento. Buenas noches Lorena. ¿Cómo estás Erick? Damos la bienvenida a nuestros panelistas y también a nuestro expositor para el tema que hoy nos reúne porque realmente es necesario conocer y sobre todo dar las referencias importantes respecto a la agrominería. Es positivo, puede existir una alianza. Sabemos muy bien que el panorama en Arequipa es completamente adverso respecto a este tema, pero aquí se encuentra el ingeniero Rómulo Mucho, quien nos va a dar a conocer mayores alcances respecto a esta alianza, si funciona o no, si es que es posible tener una alianza estratégica y sobre todo como desarrollo para nuestra región. Bien, vamos a iniciar con nuestro panel para poder arrancar desde ya con este programa de Ventana San Martiniana a través del área de Proyección Social tenemos la presencia del doctor Jaime Mujica Calderón, director universitario de la Universidad San Martín de Porres, Filial Sur. Doctor, buenas noches. Muy buenas noches, un saludo muy especial a todos, a Rómulo, a todos los panelistas y definitivamente creo que la universidad dentro del rol que le corresponde es a través del área de Proyección Social General Espacios donde profesionales establezcan con criterios técnicos muchos de los problemas fundamentales que actualmente afronta no sólo Arequipa sino también el Perú. Por esa situación es que nosotros semana a semana invitamos a profesionales y a panelistas para tratar cada uno de estos temas que creo que van a ser determinantes en el periodo que estamos viviendo actualmente. Ventana San Martiniana les da la bienvenida y desde luego estamos realmente en una etapa muy especial definitivamente, ¿no? La pandemia creo que no estaba prevista en ningún país del mundo y definitivamente ha ocasionado una reestructuración total y también ha demostrado claramente las debilidades que tiene el aparato del Estado. En el caso de nuestro país, pues definitivamente el comando COVID lo que está haciendo es tratar de detener definitivamente el número de contagios para tener tiempo a poder habilitar el aparato de salud que definitivamente no estaba en condiciones óptimas. Esa tarea que creo que es una tarea que está actualmente en plena ejecución y definitivamente es un problema fundamental y estamos esperando que en algún momento o se dé la vacuna o se dé la cura o estemos en condiciones de poder tener la cantidad de infectados. Pero junto a ello hay otro problema que creo que también es fundamental, es la situación económica. La situación económica es una consecuencia que ha obligado a todos los países del mundo a establecer planes de contingencia con el fin de reactivar sus economías. El Perú durante más de 10 años ha tenido un crecimiento sostenido de su economía. No sabemos si por eficiencia del aparato del Estado o definitivamente por inercia, pero hemos ido creciendo sostenidamente 10 años. Lo que nos espera ahora definitivamente van a ser situaciones bastante difíciles, donde creo que el Estado tiene que establecer políticas claras que permitan reactivar la economía a través de las potencialidades que como país tenemos. Y hoy día nos ha tocado justo a nosotros tocar un tema que creo que durante mucho tiempo ha sido muy manejado y muy desinformado. Ha llegado un momento que esto se ha constituido en dos hechos prácticamente que no pueden ser compatibles de ninguna manera, agricultura y minería. Ese es el manejo que le ha dado la gente y es la percepción de parte de la población. El objeto de esta reunión es tratar de demostrar realmente que a estas alturas el Perú como alternativa clara y viable es que tiene que recurrir a todas las potencialidades que tiene para poder reactivar la economía. En una charla anterior tuvimos la presencia de Fernando Sillonis, quien nos habló de un sector muy importante en la población y que ha tenido un crecimiento de más de 3 puntos. 3.2 ha crecido en el último año el sector agricultura. Y definitivamente el sector agricultura va a ser uno de los pilares fundamentales que no solo va a garantizar la seguridad alimentaria. Sí, tenemos un problema de transmisión a cargo de... Estábamos en las palabras de presentación, introducción del tema a cargo del doctor Jaime Mujica Calderón. Vamos a esperar unos instantes, sobre todo para saber si se retoma esta transmisión. Es muy importante resaltar que a lo largo de estas semanas hemos venido trabajando y desarrollando diversos temas. Nuestro primer tema fue justamente conocer las consecuencias que está dejando esta pandemia. Se abordó desde varios sectores como es el sector social, el sector turismo, el sector salud. Y posteriormente a ello desarrollamos el tema de la agricultura. ¿Cómo se ha venido trabajando en el agro? ¿Cuáles han sido los puntos débiles y las fortalezas de la agricultura durante la pandemia? Nuestro tercer programa de transmisión en Ventana San Martiniana fue conocer aspectos también principales acerca de la educación. Si bien es cierto, hay sectores que no se detuvieron, no se detuvieron a pesar de los momentos que estamos viviendo, a pesar de este contexto. Y justamente la educación es uno de los sectores que han seguido trabajando y desarrollándose. Bien, todos conocemos los problemas y los obstáculos que tenemos como país, sin embargo, existen sectores que han podido avanzar, no de la manera que nosotros hubiéramos querido desear y esperar como sociedad, sino que a través de las múltiples formas y también a través del trabajo desplegado por años, incluso de la creatividad, es que estos sectores han ido avanzando. Uno de los más golpeados es nuestro sistema sanitario, asimismo también nuestro sistema de salud. Y hoy, en esta cuarta transmisión del programa Ventana San Martiniana del área de proyección social, vamos a analizar la agrominería. Gracias, Lorena. Invitarles también a todos los que nos están siguiendo a través de la página de Facebook, que pueden escribir sus comentarios, compartan la transmisión. Hoy el tema, efectivamente, es la agrominería, una alianza importante para el Perú. Y también a la gente que nos está acompañando a través de la plataforma del Zoom, pueden escribir sus preguntas. Nosotros siempre, al término de la exposición, tenemos tiempo para leerlas y que el ingeniero Rómulo Mucho pueda también disipar algunas dudas que tenga la población arequipeña, nuestros seguidores y la gente que nos acompaña a través de las diferentes redes sociales. Recordamos también que esta transmisión estará en la página oficial de la Universidad San Martín de Porres y también en el canal oficial de la universidad, el canal de YouTube. Somos Ventana San Martiniana y estábamos en las palabras de introducción al tema a cargo del doctor Jaime Mujica, que nuevamente ya está conectado, al cual le vamos a ceder nuevamente el tiempo para que continúe con la parte de su presentación. Adelante, doctor Jaime, continúe, por favor. Bueno, con las disculpas debidas, creo que ese es el problema actualmente, ¿no? Entonces, ¿cómo reactivamos la economía del país teniendo en cuenta realmente que se nos avecina una crisis que va a ser una de las crisis más grandes, como comparada a la crisis del 29 en el siglo pasado? Entonces, para ello definitivamente creo que tenemos que recurrir a todas nuestras potencialidades. Y de las potencialidades que tenemos, definitivamente una de las potencialidades más grandes es agricultura, por lo que expusimos realmente a través de la exposición del ingeniero Siones. Posteriormente, la minería es un sector que ha tenido cierta retracción, pero que también tiene potencialidades y es uno de los sectores que también contribuye decisivamente dentro del Producto Bruto Interno. Pero hay una situación que creo que no podemos negar, es que de alguna manera se ha creado una antinomia entre minería y agricultura como si fueran dos actividades excluyentes. Nosotros, en lo que conocemos, sabemos que no son excluyentes. Estábamos hablando hace rato con el ingeniero Mucho de Copiacoa en Chile, donde una de las grandes exportadoras de uva está al lado de una mina. En Guaral, quien exporta las mandarinas en Estados Unidos, tiene al lado de una mina. Y definitivamente hay muchos sitios donde pueden coexistir y muy por el contrario, generar simbiosis que permitan que ambas realmente puedan desarrollar. Y desde ese punto de vista, es importante tener el punto que va a plantearnos el ingeniero Mucho de cómo puede hacerse una minería sostenible y cómo podemos realmente lograr que la población se dé cuenta que en esta situación de emergencia que actualmente nos encontramos, una de las alternativas que tenemos es tratar de potenciar todos los sectores productivos para poder salir de esta crisis. Entonces, yo dejo la palabra al ingeniero Rómulo Mucho y creo que nos va a hacer una exposición de cómo puede darse la agrominería y creo que es el interés que tenemos todos los arequipeños y todos los peruanos que se puedan destrabar todos estos proyectos mineros y podamos realmente avanzar hacia el desarrollo, porque el desarrollo va a significar mejoramiento de calidad de vida de la población y no sólo crecimiento económico. Gracias, doctora Jaime, por estas palabras, por la introducción al tema de hoy, la agrominería, una alianza importante para el Perú. Ahora sí le daremos tiempo a nuestro expositor, el ingeniero Rómulo Mucho, ex congresista de la República, es viceministro de Energía y Minas y presidente de Agromin. Buenas noches, ingeniero Rómulo, el tiempo es de usted, Arequipa y el Perú lo escucha. Buenas noches, buenas noches, doctor Mujica, los amigos Julio, Pedro, Erick, José, Daniel. Bueno, encantado de estar con ustedes en esta reunión, así que vamos a arrancar de lleno esta interesante conversación. Muy bien. Nosotros, en el Perú, es una nación bendecida. Es una nación bendecida porque tiene ingentes recursos, tiene una variedad de, no solamente recursos minerales, también tiene suelos altitudinales que hacen que tengamos una variedad de diversidad de alimentos que hoy son admirados en el mundo. De manera que nosotros tenemos que encontrar con inteligencia qué hacer para aprovechar sosteniblemente todos los recursos que tenemos. Vamos a tratar, siempre me gusta hablar sobre economía, ¿no? Esto es dinámico. Cada momento, cada semana, cada quincena cambia. ¿Por qué hablamos de agronomía? Las potencialidades agrarias y mineras del Perú, casos de convivencia entre agro y minería, tanto en el Perú como en el extranjero, y luego conclusiones. Bueno, en economía, el Banco Mundial pronostica que el Perú va a caer este año menos 12%, 12%. Eso es más alto que cualquier otra nación. Y el FMI va más allá, menos 13.9%. Y ya nuestros economistas, todos, consideran que podría estar hasta 15, 14, menos 15%, hasta más. El déficit fiscal que estaba menos 1.6%, porque estuvo antes menos 3, se estuvo más o menos avanzando, hoy puede llegar al 10%, o sea, quebrado. El retroceso en la pobreza puede ser más de 8%, o sea, más de 3 millones, medio, pueden volver a la pobreza, ¿no? Los vulnerables, fundamentalmente, y luego el resultado podría ser que un tercio de peruanos nuevamente, en esa condición. Pérdida de muchos datos, 5 millones, 6 millones, otros dicen menos, pero lo que sí dice el INEI, solamente en Lima sí se han perdido 2.5 millones de empleos. Bueno, la informalidad está en el rango de casi 72%, hoy puede escalar, porque han cerrado muchas empresas, ¿no? Al 80%, hasta de repente más. La deuda pública también estaba bien manejada, estábamos dentro del riesgo país bajo, estaba en el rango del 27.5% del PBI, antes de la pandemia. Pero ya se ha colocado bonos por 3.000 millones de dólares, luego también por 11.000 millones, y quizás algo más de endeudamiento se puede llegar a un 37% de repente. Algunos dicen al 40%, pero sí, con eso ya hemos perdido ya, digamos, la atractividad de que las inversiones puedan venir, digamos, con tasas de interés muy asequibles. La última noticia de hace días, el Banco Central indicaba que la inversión extranjera directa, que es muy importante, caería este año en 82.5%. Si bien, en cierto, el año pasado se captó casi 9.000 millones de dólares en inversión extranjera directa, el Banco Central pronuncia que este año no va a llegar ni a los 2.000 millones la inversión extranjera directa. Bueno, ¿qué hacer? Todo este desolador, devastador, calamitoso, en muchos términos es lo que nos infringe este COVID, porque realmente nos ha descubierto, nos ha desnudado nuestras carencias, ¿no? Del manejo de la economía y manejo también la ineficiencia, la corrupción y todo, ¿no? Como decía el New York Times hace poco, decía que, bueno, la corrupción y la ineficiencia arraigados han hecho imposible que podamos enfrentar la pandemia. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que cambiar urgente un cambio radical y la unión de todos los peruanos, empresarios, políticos, todas las tiendas y la academia y todo. Para resolver un problema, yo en mi experiencia internacional he visto siempre las naciones desarrolladas, se reúnen, se reúnen para afrontar el problema, ¿no? Acá no está sucediendo eso, no está sucediendo. Entonces, ¿qué hay que hacer? Un impulso rotundo, no hay otro camino, amigos. Un impulso rotundo es el privado. Las inversiones privadas representan casi el 80%, y las públicas también, pero las privadas son las que generan riqueza, son las que generan ahorro, son las que generan desarrollo. Generalmente las públicas, como se invierten en infraestructuras, tienen rentabilidad social, porque trata de ayudar a la gente para que tenga servicios públicos. Políticas públicas con soluciones reales duraderas. Quizás sea el momento, muchos decimos que debe ser una oportunidad este COVID para afrontar de otra manera. Compromiso de la empresa privada. Hoy la empresa privada ha estado relacionada con la corrupción, ha habido muchos temas, inclusive muchos empresarios han lucrado dentro de la pandemia, lo cual es totalmente desterrado. Emprendimientos empresariales de toda magnitud, desde pequeñito, desde la micro, pequeña, mediana, empresa, todo tipo de emprendimiento. Generar ahorros, fundamentalmente, nuevamente, porque eso de ser un país con ahorros, con cuentas fiscales y humanitarias bien manejadas, ya prácticamente eso es historia. Historia. Bueno, nuevamente hay que levantar la recaudación tributaria, porque como decíamos que el déficit fiscal va a llegar casi a 10%, ¿de dónde va a salir para el presupuesto? No vaya a ser que van a aplicar tasas más impuestos a las empresas y de repente toman otro destino. Eliminar, ¿no? Eliminar, obviamente, la evasión y la ilusión tributaria, ¿no? Que ha estado sucediendo también. Presupuesto austero, reorientación de gastos. Lo que no puede fallar es la salud, la alimentación y la educación. Ya después vienen los otros gastos. Producir más, no hay otro camino. Aumentar consumo familiar, que es el que también llena, levanta el IGB, o sea, le llaman los economistas demanda agregada o gasto familiar. Producir, exportar más, ¿no? Las exportaciones posiblemente, según el Banco Central de Reserva, bajen unos 26%, dice que va a ser menos de las exportaciones. Ya en minería más o menos se ha identificado que se va a exportar 5 mil millones de dólares menos, ¿no? Reducir el gasto corriente, obvio, achicar el Estado, ¿no? Que gasto en solo lo indispensable. Todos estos temas lo hemos escrito en varios artículos. Lo he escrito en gestión, en la industria, en algunas revistas, que tengo ya un resumen. Realmente hemos estado siempre al tanto de lo que podíamos hacer porque creo que tenemos la experiencia, la edad suficiente como para poder conocer qué cosas podemos hacer, qué cosas necesita hacer el Estado, ¿no? Pero creo que el Estado no ha escuchado, no, no, no. Bueno, ahí están los resultados. La reducción de ministerios se hace imperativo, ¿no? Hay muchos ministerios sin utilidad social, ¿no? Y obviamente digitalizar, eso también va a ser otra oportunidad, este COVID, ¿no? Digitalizar el Estado. Digitalizando el Estado, vamos a ayudar en la formalización. Arequipa. Arequipa siempre ha crecido encima del promedio nacional en la última década. Si el Perú crecía 4%, Arequipa crecía 5.8%. Siempre, siempre ha estado encima. Inclusive en el año 2016, en pleno desarrollo de la expansión del Cerro Verde, Arequipa creció 25%, amigos. Y siempre se ha dicho que era un impacto dinámico en la región sur, por eso que también redujo la pobreza. Si el promedio de la pobreza en el Perú está todavía, se ha estancado en 20%, más o menos en Arequipa está 8%. Comparado, más o menos, Tacna, Moqueva, que son las regiones que tienen más bajo porcentaje de pobreza, lo cual era un indicativo muy bueno, ¿no? Pero el año pasado sí empezaron los problemas, ¿no? Y Arequipa creció 2.3%, casi igual que el promedio nacional. Ustedes saben que en el 2009 los economistas dijeron que el Perú debía crecer 4%, pero lamentablemente casi llegó a la mitad, ¿no? En Arequipa se esperaba ahora en el 2020 casi 3% de crecimiento, ¿no? La pobreza monetaria, como les dije, es una región que ha reducido ostensiblemente la pobreza. El PBI más o menos está en el rango del 5% del promedio nacional. En Montos estamos, creo, hablando de 32.260 millones de soles, ¿no? El promedio nacional en el Perú es más o menos 720.000 millones de soles, lo cual se ha estancado por muchos años, no ha habido mucho crecimiento, ¿no? Y las pérdidas en el país, como se sabe, dicen que se perdían, según la INEI, 8.300 millones de soles por semana. ¿Qué significaba eso? Casi el 56% de todo, 44% ha estado trabajando durante la pandemia, que son más que todo la agricultura, los servicios sanitarios, algunas actividades más. Inclusive la agroexportación ha estado funcionando. La minería en Arequipa representa el 37% del PBI y en las exportaciones la minería representa casi un 90%. O sea, es una región autónoma, no hay minera realmente. En el primer trimestre, estos son datos oficiales, el PBI de Arequipa cayó 47%, Cerro Verde también cayó casi 50%. Realmente, entonces la exportación regional cayó 58%, las exportaciones mineras cayeron 59%, casi 60%. Las no tradicionales también, que son pesqueros, agrícolas, agroexportación y otros productos, 35%. Bien, más o menos son esas las cifras devastadoras realmente, son devastadoras, ¿no? Hoy quizás no lo veamos, las consecuencias, quizás no lo veamos, pero esto va a ser mucho más profundo en los meses que vienen. Porque ya la gente, ya no, 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 ya se agotaron sus ahorros, ya no hay bolsillo ni ahorro que aguante, ¿no? Esto es el Perú graficado por un amigo Javier Díaz, serio, ¿no? Es un catalán que trabaja, que está en el Perú muchos años. El Perú está en esto, graficado en este, acá tenemos el mar, el boceno pacífico, ahí está el zócalo continental, la costa, la cordillera, están los nevados y luego está la esponja de la selva. Lo que necesitamos es gestionar este territorio, ¿no? Acá están los ríos, ahí están los valles, todo. Esto es el país, somos un país de montaña también, ¿no? No somos un país plano, de manera que el conocimiento no debe darnos es cómo gestionamos nuestro país, cómo nos accesamos, cómo conectamos, cómo conquistamos, cómo lo cuidamos también, ¿no? Porque no nos lo tratamos, hoy es una obligación, es imperativo el tema también ambiental. Y vamos empezando. ¿Qué es agrominería? Agrominería es un término que hemos creado porque son las dos actividades más importantes indesligables en la historia humana. El hombre fue cazador en el inicio, ¿no? Y no hubiera sobrevivido sobre la faz de la tierra si solamente se dedicaba a la caza. Entonces, encontró los metales. Al encontrar los metales, forjaron sus herramientas y comenzaron a domesticar plantas, alimentos, a sembrar. Y ahí empieza la historia de la humanidad. Entonces, una cosa que tenemos que entender todos, tenemos que entender que un suelo, un suelo vegetal, si no tiene nutrientes, no produce nada. No produce alimentos, no crecen las plantas. ¿Y los nutrientes qué son? Son minerales. Hay macronutrientes, nutrientes medios y micronutrientes. Los macronutrientes fundamentalmente son el fósforo y el potasio. Y el nitrógeno también. Perdón. Los medios son calcio, magnesio y otros componentes. Aquí están. Y los micronutrientes generalmente son cobre, boro, fierro, manganeso, zinc, otros más. Entonces, el suelo tiene que tener estos minerales para que sea apto para producir, para que crezcan plantas, para que produzcan alimentos, amigos. Eso tenemos que tenerlo muy claro. Bueno, el agua es el eje. Agromin quiere decir, pues, la alianza entre el agro y la minería. Y el eje fundamental de estas dos actividades es el agua. Porque sin agua, obviamente, no hay vida. Nosotros, nuestro cuerpo humano también es casi 70% de agua. Agua es vida, agua es para todo. Pero nosotros, como técnicos, como ingenieros, tenemos que encontrar también el valor del agua. ¿Cuánto produce un metro cúbico de agua en cualquier actividad humana? Algún día tenemos que saber eso. Sí, hay estudios. Pero quiero mostrar a los que nos están viendo, más o menos, este es el consumo de agua de todas las actividades, principalmente agrícola, casi un promedio de 80%. Población, saneamiento, 12%, industrial, 6% y minero, casi 1.5%. Esto va yendo, atendiendo a ser cada vez menos. Quizás ya podríamos hablar dentro de poco a un 1% del agua dulce o agua fresca, fresh water. No, 2%. Entonces, con ese 2% se produce. No, el valor no consultivo es más que todo el uso de las hidroeléctricas. Que no altera en absoluto, sino que se trata de aprovechar la energía potencial cinética, digamos, del golpe del agua por la gravedad. Este es el Perú. Aquí tenemos 48 proyectos, pero hay nuevos que no están dentro de esto. Hay nuevos. Diríamos más de 50 proyectos, ¿ya? Y las regiones con más proyectos mineros están aquí, en Cajamarca y en Apurímac, ¿no? Y Arequipo tampoco se queda. Inclusive acá nos están añadiendo el nuevo proyecto Chapitos, que está por Carabelí, que es un nuevo descubrimiento también, ¿no? Entonces, acá están las regiones, ¿ahí está? Y aquí hay como 60 mil millones de dólares para invertir en los próximos 20 años. El ingeniero Oscar Bernoy, que en paz de cáncer, en el pasado Agromil, presentó todo un estudio. Y decía él que en los próximos 30 años, ¿no? No todas las minas duran 30 años, algunos 10, algunos 20, algunos duran más de 50 años, obviamente. Según sus cantidades, sus reservas que tiene, algunos van a durar. Pero estimaba él que el valor presente, el valor de ventas que podía lograrse, más o menos, era un rango de 547 mil millones de dólares, ¿no? Un monto muy importante que podría salvar, obviamente, para la reactivación económica del Perú. Y también, esto también es bueno saberlo, en uso de territorio, la minería, tanto en exploración como en producción, utiliza solamente el 1.3%, ¿no? Entonces, y no solo eso, el cálculo que hacía de los 547 mil millones, más o menos, con el movimiento económico, porque no solamente es producir y vender, todas las actividades que hacemos siempre generan una cadena de valor. Entonces, Damas calculaba alrededor de 750 mil millones. Esto tiene colación, digamos, como el gas de camisea, que el gas de camisea cuando arrancó, a los 10 años el gas de camisea había permitido mover 43 mil millones. Y el Perú había ahorrado en los 10 años 16 mil millones de dólares también, ¿no? O sea, esa es la escala económica, pues, de cuáles no solamente es producir y vender, sino lo que se produce mediante la cadena de suministro, mediante cada época, cada etapa se añade valor. Entonces, eso tiene, ¿no? Tiene un efecto multiplicador, ¿no? Entonces, pues, estamos hablando. De alguna manera coincide con lo que dijo hace unos 10 días, más o menos, pues, nuestro gran economista, a Arequipeño, por supuesto, don Hernando de Soto, lo dijo, noticia mundial, lo dijo, noticia nacional, internacional, dijo el Perú, tenía en este momento para levantar 135 mil millones de dólares, solamente activando la minería, desde la minería artesanal, minería pequeña, mediana, grande, y todavía añadía diciendo de que era 70 veces más que lo que estaba destinando el gobierno, ¿no? Para todo el plan de reactiva, plan de arranca Perú y todo eso, ¿no? Tiene sus cálculos, cada uno de nosotros podemos estimar, podemos... Pero lo cierto es que existe capacidad, existe, ¿no? Entonces, antes de la pandemia, antes de la pandemia, representaba el 10%, más o menos casi 28 mil millones, casi 60% de exportaciones, 30% del impuesto a la renta, 15% de ingresos corrientes al Estado, casi 5 mil millones entre canos, mineros y regalías, ¿no? Y 220 mil trabajadores directos, y con multiplicación, que según el Instituto Perú de Economía, dice un puesto minero genera 6 puestos indirectos, entonces, estábamos hablando de casi 1.2 a 1.3 millones, ¿no? Y se desarrolla, pues, ya sabemos, en lugares, digamos, inhóspitos, lejanos, también contribuye, he sacado de que contribuye casi 11 objetivos del desarrollo sostenible, de los 17, y entre el agro y minería contribuyen en 13 a 14 objetivos. Usa buena tecnología, muy avanzada, por cierto, y también esto va a ser, ahora, después del COVID, esto va a ser, va a acelerar el uso del control remoto, de la automatización, era digital, prácticamente. Esto ha venido avanzando bastante en el pasado, ¿no? Pero hoy va a ser más, mucho más obligado, porque el tema también es no exponer al riesgo, digamos, de contagio a las personas. Y bueno, nuestro crecimiento económico, ¿no? El crecimiento económico es el camino hacia el desarrollo, depende bastante de los metales. Bueno, la minería tiene su pasado, eso es lo que los peruanos todavía miran con ojos del pasado, que así era la minería anterior, ¿no? No, no, sí, era destructivo, ¿no? Eso hay que reconocerlo, ¿no? No podemos, este, tapar el sol con un dedo, ¿no? Pero hoy tiende a ser de esta manera, así debe ser, ¿no? Remediar sus pasivos, remediar, ir remediando el plan de cierre, hay muchas tareas realmente, ¿no? Así que yo, yo al menos siempre digo, una minería sostenible tiene que ser ecoamigable, tiene que ser responsable, tiene que llevar progreso. Yo estaba en Sudáfrica, ahora último, en febrero, y escuchaba a Marco Tifani, que es mi amigo, hemos sido becarios hace muchos años, y él es el máximo, el representante, el jefe máximo de Angloamérica, que daba un discurso diciendo que los mineros hoy tenemos, que donde vayamos, vamos a, tenemos que llevar desarrollo. Así que es clarísimo el mensaje, ¿no? Bien, agro. Aún así, como somos país de montañas, tenemos también casi el 30% de nuestro territorio apto para el agro. Agro, entiéndase, agricultura y pecuario. Y 58% de esta superficie está en la sierra. En el 2012, el último censo, por eso tomamos, no ha variado tanto, se ha incrementado un millón y medio de hectáreas respecto al otro censo del 94. Y acá tenemos las cifras, ¿no? La sierra, ¿cuánto? Es 38.740 hectáreas, ¿no? El 30% del territorio nacional. Y luego acá, toda la superficie que no, y acá lo que realmente es el 18.5% de... 7 millones de hectáreas realmente es que nos alimenta, nos produce para nosotros. Aquí también es otras cifras, porque esta es la potencialidad agraria, ¿no? Todas las 38 millones agrícolas, 7 millones con cultivo, en barbecho, en descanso, no trabajado. No trabajado casi 800.000 hectáreas. ¿Por qué? Porque probablemente falta de agua, falta de recursos, falta de inversiones, falta de infraestructura, ¿no? Ahí nada más estamos hablando de 700, casi 800.000 hectáreas más. Y esta no agrícola, porque son los pastos, pues pastos, montes, ¿no? Y por las regiones también, ¿ya? Y este es el valor agropecuario. Este es el valor de la producción agropecuaria, ¿no? Como pueden ver, ¿cuánto ha producido el 18? El 19. En miles de millones de soles. Esto es precio en chacra, ¿no? Acá, esto puede multiplicarse automáticamente por dos o por tres, porque hay un intermediario que lleva, pues, de la chacra al consumidor, ¿no? Más o menos, ¿no? Tenemos fortalezas, sí. Tenemos casi 84 de los 108 microclimas existentes, ¿no? Zonas tropicales, tenemos radiación intensa, clima relativamente estable comparado con otros países. No tenemos tifones, no tenemos... Sí tenemos en la sierra heladas, tenemos algunos fenómenos también, ¿no? Y obviamente que todavía con ingeniería, con conocimiento, podemos sacar mucho mejor provecho todavía de lo que tenemos. Y acá la agroexportación, que no está en la producción en la anterior. La agroexportación es casi un capítulo aparte. Entre dos... Entre tres productos, ¿no? Uvas, paltas y arándanos, más o menos son... El año pasado se ha cerrado con 2.500 millones de dólares, más o menos. Ya con uvas probablemente pronto vamos a pasar la barrera de los mil millones de dólares, ¿no? Así que ha habido un milagro, un milagro más o menos que arranca en el 2000. El milagro de la agroexportación. Cada año, cada año ha ido incrementando algunos 10%, algunas veces 7%, y para el 2021 se proyectaba que ya deberíamos pasar la barrera de los 10.000 millones de dólares de agroexportaciones. Se ha detenido en 7.400 en este momento. Si Majesivos hubiera salido, le hubiera añadido casi mil millones de agroexportación. Si Chayimochi, que tapa 13, hubiera terminado, otros mil millones también, ¿no? Y estaríamos hablando, pues, de otra realidad. Porque estos productos hoy son admirados y consumidos en el mundo entero. Ya el Perú ya aparece en el mapa, ¿no? De proveedor de alimentos en el mundo. Más no solamente esto, también la quinoa, ¿no? La quinoa y otros productos más, ¿no? Entonces, todavía tenemos casi 400.000 hectáreas, esto lo sabe muy bien el ingeniero Gubber Valdivia, que es un experto en el tema. Tenemos todavía en el Puyango Tumbes, en Altupiura, en Olmos Lambaye, que no se ha terminado, ahí solo se ha abarcado 40.000, hay unos 100.000 más de ahí en hectáreas para llegar, ¿no? Chavimochi, que tapa 3, ¿no? Está Chinecas, bueno, Chinecas creo que ya es historia, porque ya ha sido invadido. O Tampocaracocha que en Ica, Majestiguas, ¿no? Es un proyecto emblemático para Arequipa, ya paralizado, y no entendemos, no entendemos realmente. Bueno, hay una convergencia de intereses. Minería, la minería que necesita acceso a la superficie donde va a desarrollar, ¿no? ¿No? También el agua, necesita agua, pero hoy día la tecnología ha ayudado de que ya se sabe de la mina cuántos litros por agua va a consumir. Las minas más grandes van a irse seguramente a 300 o 400 litros por segundo, pero en minas pequeñas estamos hablando de 35, 40, 60 litros por segundo, ¿no? Eso ya también, ¿no? Por ejemplo, la mina Cerro Lindo, que es la mina subterránea más grande que tenemos, ¿no? En su primera etapa desalinizaba 35 litros por segundo. Yo creo que como ha aumentado la capacidad debe estar como 50 o 60 litros por segundo, ¿no? De agua desalinizada. Y lo que se le pide también a la minería es que debe ir remediando poco a poco, ¿no? Porque hoy existe el plan de cierre, el plan de cierre financiado, ya en eso también ha avanzado mucho la legislación y el compromiso de las empresas porque no solamente el plan de cierre es un compromiso de que yo voy a cerrar, sino antes de empezar el proyecto tiene que tener un fondo especial, intangible, ¿no? Para el cierre de minas. Antes no lo había. La agricultura necesita suelos fértiles, ¿no? Necesita agua de buena calidad, ¿no? Y necesita infraestructura, obviamente, porque no, si no hay acceso, si no hay infraestructura, tecnología, los problemas que tenemos. La agricultura familiar prácticamente sufre mucho tiempo, sufre demasiado. A eso lo saben muy bien todos los expertos, el visionario ingeniero Amati León, Juan Risi, Uber Valdivia, varios, varios, varios ingenieros que tenemos que conocen mucho de estas precariedades, de estas cosas. Y también hay soluciones, pues, hay soluciones. Todo problema tiene solución, sino que a veces no se hace, que es otra cosa, ¿no? Bueno, aquí vamos a ver algunos ejemplos, ¿no? cómo debe funcionar una planta, una mina, una planta concentradora, aquí están las fajas transportadoras, ya selladas, no debe haber emisión de polvos furtivos afuera, ya están al costado, árboles, plantaciones, este es emblemático, amigos, esta es la mina Colquiciri, a 100 kilómetros al norte de Lima, en Guaral, ¿no? Aquí está una mina que ya está 30 años, Colquiciri, una mina de cobre, zinc, plomo, oro, de todo un poco, ¿no? Y aquí, a unos cuantos metros, voy a decirlo, 100 metros, están las plantaciones de mandarinas que se exportan a Norteamérica, amigos. Entonces, la pregunta del millón es, acá, estos son relaveras, estos dos, tres, tres relaveras, creo que tiene otra cuarta más que está en construcción, son relaveras y una de ellas nosotros se lo hemos construido, ¿no? Está totalmente ya estabilizado, probablemente ya van a empezar con su plan de cierre, y ahí está, ahí está la mandarinas. Bien, una vista habla mil palabras, ¿no? Esto también es contestable, también sabemos de esto, también alguna época yo he trabajado cuando he trabajado para Jochi, están las minas contestable y Raúl, una sola empresa, no menos de dos kilómetros, acá está toda el área verde, acá a la derecha está Mala, Valle de Mala, Camaranero, muy, muy, muchas de estas plantaciones son para la despensa de Lima, fundamentalmente. ¿Y por qué está seco? ¿Por qué es propiedad privada? Estoy totalmente seguro que si esto fuera adjudicado por la empresa para la agricultura, también esto estaría lleno de plantaciones, ¿no? Sino que la propiedad privada no deja entrar de que hay una barrera, pues, ¿no? Pero ahí está, eso ustedes lo saben, esta mina tiene 70 años. Copiapó, me voy a detener bien, está Copiapó, conozco bien Copiapó, es un valle minero, ¿no? Más arriba está la mina Candelaria y luego hay como 30 minas, pequeñas. Vale, acá mismo, la ruta minera de Copiapó, en Chile, un homenaje a la historia de la minería desde los pueblos originarios hasta los últimos mineros que han entregado su vida por la extracción de los preciados metales. La vista desde el Cerro La Viña hacia el valle de Copiapó es única y fascinante. Es posible apreciar cómo entre quebradas ricas en minerales cuelgan los, 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 cientos de hectáreas parronales, ¿no? De uvas, ¿no? Que dan primeras uvas de mesa para exportar de Chile al lejano oriente, Europa, Norteamérica a comienzos de noviembre, ¿no? Aquí están las uvas y aquí están las uvas, ¿no? Acá tienen un embalse también, el embalse de Lautaro es otra obra de ingeniería antigua que demuestra el auge, que el auge de la minería permitió también el desarrollo de la agricultura. Gracias a la riqueza del principal afluente del lugar del río Copiapó, este embalse fue construido en la segunda década del siglo XX con el objetivo de asegurar reserva de agua para los agricultores de la zona, sobre todo porque en medio del desierto más seco del mundo siempre ha existido periodos de sequía que han afectado. En este momento Copiapó tiene problemas, ¿no? Bueno, más que todo por la, que ya, por el cambio climático también ya, ya afecta a todos, ¿no? Ya cada vez hay menos precipitación, pero aún así, en la parte más baja, más baja de donde está casi el aeropuerto ya se siembra olivo, ¿no? O sea, ni una gota, porque yo hablaba con los copiapinos, ni una gota de agua se desperdicia aquí, señores, ni una gota, ¿no? Eso es, pues, de tecnología. La mina Marta en Nueva Zelandia es una mina de oro, ¿no? Aquí están las poblaciones, ¿no? También está acá la mina Green Bushish, la mina más grande de litio del mundo, ¿no? En Australia. Está, está con las plantaciones, está la gente, ¿no? Y también el río Tinto, Sevilla, que hay unas minas de río Tinto, acá están las poblaciones. Bueno, acá al costado están las chacras, ¿no? Bueno, tía María, ¿no? Comentaremos algo también, este, el ejecutivo dice, no conciera inicio a tía María, pero hoy necesitamos todo, todo nuestro arsenal, todo lo que tengamos para poder reactivar la economía. no puede ser, ¿no? Que no entendamos de esa manera y poder decir, en algún momento, escuché diciendo, no, este es un proyecto más, hay otros proyectos que van a salir. Lo que no, lo que no entiendo es cómo pueden decir que una inversión jala otra inversión. es como la plusvalía, uno pone valor en otro. Hay cien dos estudios al respecto en el caso del Instituto de Economía en el 2015, hizo un estudio como desde el 2008 hasta el 2014, ¿no? Más o menos casi siete años, el Perú había perdido 14 mil, no, 67 mil millones de dólares de inyectar en la economía. Era el desarrollo del proyecto Conga porque Tía María también pudo salir al 2011 y todos los otros proyectos que amarran, un proyecto amarra a otro proyecto. Entonces, pues, esto llamamos a la reflexión a todos aquellos peruanos que se oponen porque la oposición tiene que existir un fundamento, un sustento, ¿no? Y con ese sustento también podemos decir que si es válido, sencillamente no va. Pero no hemos visto, no escuchamos, yo tengo ya más de casi 36, 37 años de experiencia en minería, no he visto un caso que haga. Y es más, y es más, hoy la minería moderna no admite errores, no admite, o sea, y lo estamos viendo ahí en algunas pistas, ¿no? Estoy seguro que este proyecto sí podría más bien potenciar al valle, podría ayudar a levantar las presas aguas arriba, inclusive ayudar en el tratamiento o encauzamiento para que las aguas no se contaminen con boro, con azufre, como son, porque vienen desde la zona volcánica y tienen, pues, algunos componentes que no son nada apreciados, ¿no? No son apreciados. Entonces, yo creo que necesitamos cambiar de chip. Estoy totalmente seguro que si no somos inteligentes, nos ponemos a conversar y también la empresa de su parte tiene que hacer. En algún momento yo había recomendado algo. Si tanto se piensa de la contaminación, yo sembraría plantas alrededor porque con la agua tratada que va a usar, de alguna manera puede sobrar algo de agua, no podría sembrar algunas plantaciones y que si las plantaciones mueren, pues ya automáticamente tendríamos como un control de seguridad, ¿no? De bioseguridad para poder, digamos, demostrar. ¿No? No, como siempre lo he dicho, muchos conocen mi mensaje. que yo quizás no defienda a la empresa, pero sí defiendo a la industria minera que tiene que seguir jugando un rol importante en la economía, ¿no? Y es un pilar fundamental. Ahora, unido con la agricultura, pues son, son los más importantes los pilares porque dentro de las agroexportaciones, dentro de las exportaciones, perdón, los dos son los que llevan la batuta, ¿no? La minería tiene una barra muy grande, más o menos de 28 mil millones el año pasado, hoy si exportamos menos 5 mil vamos a estar en el rango de casi 22 mil millones quizás, ¿no? Eso va a ser un golpe muy grande, muy grande para la economía, obviamente, ¿no? Bueno, esa es un, esa es un realidad, el mensaje que quiero dejar de pensar, de reflexionar, de evaluar, de analizar, ¿no? El por qué, el por qué. si es netamente político, bueno, ese es otro, es otro tratamiento, pues, ¿no? Las conclusiones, el impacto que nos deja el COVID en nuestra economía es demoledor, una caída económica sin precedentes, comparan con la guerra con Chile, durará muchos años en recuperarnos, pero si somos inteligentes podemos recuperarnos a lo que estábamos en el 2009, puede ser dos, tres, cuatro años, pero si no somos inteligentes y no aplicamos las políticas públicas, posiblemente vamos a durar mucho tiempo, vamos a surgir demasiado y la clase política creo que no, no, o ignora este escenario. La agricultura y la minería están llamados a ser protagonistas para una reactivación rápida y la recuperación de los millones de empleos perdidos. la enorme lección que nos deja la agromín primero que hemos llevado a cabo en Trujillo el año 2018 es que nunca más una actividad en detrimento de otra, no existe, no es en vez de, agro sí, mina no, no, no existe, debe ser en vez de, no más, además de, o como decía el presidente en su momento, decía, cambiar la palabra o, o la palabra y, para eso tenemos que cambiar de paradigmas, no, ambos representan casi el 72% de las exportaciones, 19, casi 20% del PBI y 27% de la población económicamente activa antes de la pandemia. Existe un fuerte compromiso de la minería, del compliance, de todas las normas de desempeño mundiales que manda hoy día de ser, de llevar prosperidad, de llevar desarrollo sostenible en sus regiones, en sus localidades, eso, ya, es una ley. La minería tiene que ser un aliado, ahora, fundamentalmente, en agro, bien decimos, de la agricultura familiar, la agricultura andina, fundamentalmente, porque existen herramientas, ¿no? Los fondos de desarrollo, las obras con impuestos, ahora, con los planes de reactivación que han, que han, que han recomendado, que han, que han propuesto muchas empresas mineras, yo creo que no vale la pena tomarlos. Muy bien, eso, por ahora, por favor, a ver, vamos a seguir comentando. Muchísimas gracias. Gracias a usted, ingeniero Rómulo, mucho, por su exposición. Es importante considerar, sobre todo, algunos aspectos principales, como es el cambio de paradigmas para que esta alianza de agricultura y minería pueda funcionar realmente y sobre todo pueda desarrollar de manera, se pueda desarrollar nuestra economía en la región Arequipa y sobre todo también en el Perú. Vamos a pasar ahora al momento de la exposición de los panelistas, ¿no? Y nuestro primer panelista es el ingeniero Hubert Valdivia Pinto, él es ex viceministro de Agricultura y también ha sido gerente general del proyecto majestino. Ingeniero Hubert Valdivia, muy buenas noches, bienvenido. Bueno, buenas noches, gracias a la invitación y como primer panelista quiero evidenciar que la exposición de Rómulo es muy interesante, creo que acumula la experiencia de muchos años en el tema y lo relevante también es de que los gráficos y las fotos nos indican una convivencia entre la minería y el agro. Hay convivencia que está basado en los respetos de una población para que no bajara su calidad de vida, creo que eso es importante y creo también de que Rómulo ha enfatizado ese tema, ¿no? Uno de los conflictos que tenemos acá es entrar en un espacio donde generalmente hay dos vivencias, la minería y el agro y en la minería se adapta a mucha tecnología donde ha permitido lograr niveles de competitividad y es muy bueno para la minería pero al costado al hermanito pobre de esta situación la agricultura no se ha innovado nos hemos quedado en el tiempo seguimos manejando los mismos índices de productividad y rentabilidad de hace tres o cuatro décadas y seguimos produciendo lo mismo creo que es ahí donde viene parte del conflicto se entra en un espacio donde la minería muestra una actividad bollante y al costado tenemos al mismo agricultor con la misma pobreza creo que si no damos un enfoque de demostrar que ambas actividades vía alianza o convivencia pueden ser sostenibles pero hay problemas de fondo un poco la falta de diálogo que lamentablemente se da por posiciones extremas de algunos ciudadanos que respetable su posición pero en la medida que se opongan al diálogo creo que ahí viene gran parte del conflicto aquellos extremistas pero también viene el tema del estado que no ha hecho la suficiente labor de sensibilización para explicar cómo pueden convivir estas dos actividades que son muy útiles para la economía de cualquier país es más como dijo Rómulo en el tema de que la pandemia nos ha dejado ha evidenciado la desnudez en muchas actividades y particularmente en la agricultura hago un paréntesis de la agricultura ha tenido un rol muy importante en esta pandemia como siempre se dice puede haber mil guerras pero siempre va a haber estómagos que alimentar y en esta crisis la agricultura ha demostrado eso lo ha demostrado pero a costa de sacrificio porque los canales de comercialización su organización baja tecnología apenas hubo un conflicto de cortar parte de la cadena productiva lo que son mercados ha habido alimentos pero ha dejado bastante empobrecida esta actividad agrícola por lo tanto si estamos en crisis ahora en la agricultura ahora estamos peor bueno entonces eso hay que corregir si pretendemos reactivar la economía Romulo ha sido muy enfático en el sentido de los mecanismos y el futuro que tiene la minería en el país pero también queremos ser enfático del otro lado del otro lado de la orilla la minería hay que introducir nuevos mecanismos de productividad y gran parte de los conflictos se da de que no aprovechamos los recursos que deja la minería el año pasado en el caso de Arequipa hemos tenido casi mil millones por concepto de canon mil millones la pregunta está en que se ha invertido lamentablemente mucho se invierte en los servicios que es importante una sociedad deprimida en cuanto a servicios pero creo que también es importante apostar por la infraestructura es algo sostenible y sin infraestructura agrícola mucho mejor porque genera empleo creo que ahí está el enlabón perdido de que no sabemos invertir los recursos que deja la minería en el caso del país las actividades de minería versus la agricultura tienen equilibrio en cuanto que en el país el 5.6% de valor agregado bruto 5.6% es en el Perú y el 14% en el país ciertamente hay una doble proporción pero veamos en Arequipa el valor agregado bruto es 5.7% y la minería es 36.6% o sea de lejos la riqueza que se genera en Arequipa es consecuencia de la minería algo que no nos da su cuenta creo que ese avance de la minería debe tener un equilibrio con respecto a la agricultura por eso en valles en el caso de Valle de Tambo o cualquier otro valle vemos que por un lado la minería como decíamos de una manera muy irónica vemos el minero en una 4x4 o con botas punta de acero y al costado tenemos un agricultor sin zapatos o con las masajotas con el mayor de los respetos que tengo por aquellos sacrificados agricultores que hacen lo posible para producir alimentos ¿por qué no buscamos elevar la tecnología? ¿por qué no buscamos la reconoción agrícola? ¿por qué yo debo seguir produciendo arroz sabiendo que en una economía globalizada yo puedo producir productos que me permitan tener riqueza? no un estado ausente creo de que esos conflictos si no se superan un acercamiento de riqueza en un espacio el panorama es sombrío al día de hoy por ejemplo la agricultura como dije hace un momento ha asumido el compromiso de proveer alimentos pero puede ser el panorama de acá a unos 6 meses cuando ven una campaña agrícola una agricultura deprimida una agricultura con la misma tónica de baja productividad sin un nivel bajo de competitividad que esperamos con la producción de alimentos creo que cualquier sesgo de buscar reestructuración económica hay que pendurar todos los niveles en un país con alta diversidad como el Perú necesariamente tenemos que poner los huevos en varias canastas es decir en varias actividades yo no puedo decir agro sin mina no no tiene que haber un equilibrio porque puede haber una oferta de alimentos pero puede que no haya los recursos para comprar la lechuga la papa o el camote entonces tiene que equilibrar porque nuestro país permite esa diversidad lo dijo bien Rómulo estamos con actividades en el mar como estamos en el ande y cada piso actitudinal tiene sus respuestas tiene su actividad como lo demuestran los componentes de desarrollo o del PBI en nuestro país es que debemos seguir explotando eso hay muchas experiencias por ejemplo en países que no únicamente se dedicaban a la producción de azúcar y al final de azúcar se pobrecieron o países donde únicamente pusieron sus tichas se fueron en término en petróleo dejando de lado sus actividades veamos que es lo que pasa al día de hoy creo que la economía globalizada nos obliga a producir diferentes productos o cantidades eso garantiza sostenibilidad en el futuro creo que si no damos este enfoque veo muy difícil que podamos salir de este atoleadero que es la agricultura como decíamos en Arequipa el año pasado se dio mil millones de soles en Angach mil trescientos millones de soles luego ya viene de menor monto otras regiones oh que casualidad ambas regiones tienen una economía deprimida ambas regiones que están marcadamente como vivencia rural o agrícola no se siente el impacto de la minería creo que por eso hay un gran distanciamiento entre los cultores y la minería económica abusiva es porque nuestros gobernantes no tienen al final de cuentas gran parte del conflicto que hay en el área rural entonces creo que generar mecanismos para que los recursos de la minería que no son tampoco enormes tengan al menos un gran impacto o un efecto multiplicador vinculada a actividades productivas y vinculada a la generación de empleo yo entiendo los servicios yo entiendo que recursos pueden usar digo se podía usar o se usa en una piscina en conocido de toros o en parques yo creo que ahí viene parte del conflicto los gobernantes no tienen la sabiduría o de repente otros intereses mezquinos no hace que se dirijan recursos a generar empleo o generar riqueza otro otro problema es atender los servicios como dije en su momento y dejando a lado los temas productivos en cualquier sociedad es relevante la generación de empleo la minería de acuerdo al perfil de la tecnología actual cada vez va a utilizar menos mano de obra es evidente y forma parte del estribillo de un grupo que dice no va a haber empleo no va a haber empleo por parte de la minería es muy cierto porque hay tecnología existente hay control remoto hay sistemas digitales donde ya se va a obviar la mano de obra pero ahí no se acaba el mundo volvo a repetir que la generación de riqueza debe permitir direccionar a otro tipo de actividades la agricultura es una de ellas y el país ha demostrado esa gran capacidad decía también Romulo en cuanto como es posible de que el día de hoy tengamos casi seis mil dólares en exportación agrícolas lógicamente que involucra a cuantos a ciento cincuenta mil hectáreas no más cuando en el país tenemos cuatro millones de hectáreas que están produciendo alimentos al día de hoy ¿por qué no se involucran a nivel de competitividad? ¿por qué no se involucran en la exportación? ¿por qué? porque la tecnología se quedó o quiera que se da siempre un enfoque parcial es decir hagamos una represa hagamos un canal pero creo que el tema de la agricultura no pasa por ahí o veo que hace dos o tres días que dicen vamos a invertir cinco mil o diez mil millones de sueles en crédito ¿creen que el crédito se ha dado crítico en la agricultura? lo más probable dar un crédito y si seguimos manejando los niveles de productividad o tenemos una competencia desleal con importaciones este agricultor no va a tener la capacidad de honrar sus créditos o perder su chacra creo que si no damos un enfoque integral seguimos en lo mismo a producción de esta coyuntura donde se ha evidenciado lo más frágil de nuestra sociedad creo que darle un tema de importancia a la agricultura con un apoyo de la riqueza que genera la minería creo que ahí está parte de la solución pero no únicamente en el reparto de dinero no es así no es así o decir por ejemplo vamos a un minamento de agricultura de hace poco 500 millones de soles para mejorar la infraestructura de riego y lograr niveles de competitividad equivocado pues la infraestructura sola no genera desarrollo de un país mejora el flujo del agua mejora la eficiencia pero eso no es suficiente yo hace poco hago un evento donde decían la enorme o los cientos de millones de soles que se ha dirigido a la región del norte y muy bien porque lo necesitaban pero cuando va después de varios meses y encuentra los mismos niveles de pobreza en las en las regiones del norte y por qué porque únicamente nos hemos abocado a la defensa herdeña a los aviones a la compuerta o al recibiento del canal no se pensó en la reconversión agrícola no se conversó en darle una visión a toda la cadena productiva a valor agregado a la exportación conocimiento del mercado creo que ahí viene la gran diferencia entre una actividad donde se ha introducido nueva tecnología porque hay mucha experiencia en el mundo y por otro lado una economía agrícola deprimida a pesar que en el mundo existe ya tecnología leía también hace poco en cuanto dice el Perú es el país de mayor producción de papa en América Latina y tiene el puesto 14 a nivel mundial muy bien pero cuando uno empieza a leer esta alta producción de papa producción de papa en América Latina y se ponen en letras pequeñas como se dice muchas veces de que la más baja productividad o rendimiento por hectárea es en el Perú 16.1 toneladas por hectárea la más baja productividad o rendimiento cuando sabemos que en el país hay agricultores que están encima de 80 90 o 100 toneladas por hectárea ¿qué nos pasa? porque siempre hay una gran marginación en aquellos que acceden a tecnología con mucho esfuerzo y se aplaude pero por otro lado agricultores que no acceden a nuevas semillas material genético un buen manejo del agua buena buena sanidad manejo de nutrientes busca de mercado ¿dónde está el Estado? creo que ahí también tenemos que cambiar estas dos aristas dos actividades y bien por la charla donde nos permite ver como una alianza de dos actividades que tienen un gran impacto en la vida diaria del país haciendo una alianza una convivencia podemos lograr este más provecho y finalmente creo que el Estado debe fijar mecanismos para que estos recursos que transfieran las regiones tengan el mejor uso es una enorme cantidad de dinero como dije en Arequipa estamos en mi querida tierra que sepa que se han dirigido mil ciento un millones de soles a la región de Arequipa y no veamos ¿por qué? porque no está invirtiendo en lo que consideramos de importancia para terminar el agradecimiento a Rómulo y también a la Universidad San Martín por este evento que creo que debe generar una partida de nacimiento que hay que hacer a pesar que en Arequipa tenemos otro paquete de conflictos particularmente en Maxi Gua 2 muchas gracias muchas gracias ingeniero Uber de Valdivia bien vamos a continuar le recordamos a la gente que nos sigue a través de las redes sociales a través del Facebook a través de la plataforma del Zoom que también este video será presentado en el canal de YouTube de la Universidad de San Martín de Porres continuamos con el siguiente panelista el ingeniero Pedro Espinosa Colán es ingeniero químico de la Universidad Nacional de Ingeniería docente universitario y especialista en desarrollo sostenible les recordamos a todos los panelistas que disponen de 10 minutos para dar su punto de vista respecto a lo expuesto por el ingeniero Rómulo Adelante ingeniero Pedro Espinosa el tiempo es suyo Muy buenas noches bueno en primer lugar mi agradecimiento a la Universidad San Martín de Porres por la oportunidad de poder estar en contacto con todas las personas que siguen su programa un saludo también al ingeniero Rómulo mucho y felicitarlo por su brillante exposición siempre con los datos que nos ayudan a un mejor entendimiento de los fenómenos sociales y bueno y a toda la persona que están escuchando en estos momentos fíjense el tema es el agro y la minería si nosotros apelamos simple y llanamente a la lógica no habría por qué estar digamos impulsando algo que naturalmente se viene desarrollando a través de los siglos el agro y la minería han convivido desde que el hombre es hombre pero por qué se tiene que impulsar este binomio agro-minería en el Perú porque en otros países ya se da en Chile en los países desarrollados se da ¿por qué esa lucha en el Perú? ¿por qué tenemos que estar esforzándonos para que la gente entienda de que el agro y la minería tienen que vivir juntos que tenemos que convivir como hermanos ¿saben por qué? simple y llanamente porque como país no tenemos una visión conjunta de desarrollo ese es nuestro problema somos un país en el que lamentablemente cada uno jala agua para su molino y agro-minería es un esfuerzo agro-mino es un esfuerzo de de para demostrarle al país de que ese camino que hemos venido manteniendo es un camino equivocado como bien dice el ingeniero Rómulo mucho como bien dice el ingeniero Uber se complementan y hay que buscar la sinergia entonces el tema es ¿por qué no podemos hasta ahora? miren yo me voy a permitir hacer una analogía un ejemplo una metáfora mejor ya perdón es una metáfora de un partido de fútbol ¿ya? miren todos somos hinchas de la selección peruana imagínense que estamos jugando contra otro país y nuestro marcador de punta Advíncula hace un foul necesario bueno ya pues en el fútbol es así ¿no? a veces hay que hacer foul a veces y viene el árbitro y le saca la tarjeta roja a Paolo Guerrero oiga no tiene sentido ¿no? miren el foul lo hizo Advíncula y lo expulsan a Paolo Guerrero ¿por qué trae esta metáfora? porque igual pasa con la minería en el Perú el foul lo hace el Estado y le ponen tarjeta roja a la minería ese es el problema de los peruanos que no entendemos que era quien está encargado de generar desarrollo y bienestar es el Estado esa es la razón de ser para eso existen los Estados el Estado se creó en el siglo V antes de Cristo en Grecia la ciudad de Estado ¿no? en Grecia la idea de Estado porque bueno las poblaciones iban creciendo tanto que ya no se podía hacer una democracia con participación uno por uno así que bueno hay que crear un Estado para que mejore el gobierno y esa es la finalidad del Estado hasta el día de hoy pero sin embargo ¿en qué hemos llegado? ¿a qué hemos llegado? hemos llegado históricamente a un Estado ineficiente y si hay pobreza en los entornos de las operaciones mineras en general en el Perú no es por la minería no es por la agricultura no es por la pesca no es por el turismo no es por el aprovechamiento de la biodiversidad o de nuestra industria forestal no es porque no hemos sido capaces de transformar el gran aporte de todo el sector productivo que en años fue estatal pero generalmente es privado no lo hemos sabido transformar en desarrollo y le echamos la culpa a la minería ¿qué tal? ¿qué tal? como dice Rómulo como dice W ¿qué tal equivocación? ¿a qué tiene que haber un cambio de chip? o sea estamos mal como pero no todos los peruanos hay un grupo inclusive y me voy a referir a los señores que dicen que las empresas mineras transnacionales se llevan la riqueza del Perú y nos dejan pobres señores las empresas en cualquier parte del mundo vienen a hacer negocios y por hacer sus negocios pagan sus impuestos si esos impuestos nosotros como peruanos no los sabemos aprovechar ¿qué culpa tienen las mineras? ¿qué culpa tienen las petroleras? ¿qué culpa tienen las industrias pesqueras? somos nosotros la sociedad que no sabemos elegir gobernantes para que administre bien el Estado ponemos en el Congreso ponemos en el Poder Ejecutivo a quien nos parece y le lo reclamamos por ahí va el tema por eso centrando ¿no? a la exposición que es hoy en día de esta clase de ingeniero bueno yo como profesor universitario es una cátedra la que está dando el ingeniero de Gómez mucho de de ese binomio agro-minería se tiene que dar bueno uno por una consecuencia lógica natural y no se va a apoyar hasta que los peruanos no nos demos cuenta de que realmente quien está fallando aquí es el Estado ahora fíjense miren voy a leerles una partecita de un informe que ya lo mencionó el ingeniero Rómulo de New York Times ¿no? donde dice miren el COVID-19 ha desnudado no solo la calamitosa situación del Perú en el tema sanitario porque ha puesto ante los ojos del mundo dos terribles males de nuestro Estado la ineficiencia y la corrupción dice el New York Times la crisis ha estropeado el barniz de progreso económico del Perú y expuso la desigualdad y la corrupción fuertemente arraigadas que han obstaculizado la respuesta a la pandemia nosotros hemos tenido solo un barniz de progreso económico o sea ha sido un progreso por encinita y bueno quienes caminamos el Perú estamos en distintas partes del Perú nos damos cuenta salimos salimos de Lima ya sea por el cono norte antes se llamaba cono ahora es Lima Norte Lima Centro Lima Sur o sale usted de Equipa o sale usted de Trujillo o sale usted de Jusco y va a notar que a pocos minutos de los centros urbanos ya está la pobreza ya están los asentamientos humanos ya está la desatención el déficit del Estado y yo recuerdo cuando entró PPK ¿no? cuando las últimas elecciones dijo que al final de su gobierno el Perú iba a estar en la OVDE ¿no? donde están los países más desarrollados los países ricos y yo decía pues ¿qué está hablando? ¿no? pensé que bueno yo voté ¿no? por PPK pensé ¿qué está hablando? hay que hacer no habría que caminar no puedo ir de acá nomás de piedra hasta el payal para ver si vamos a llegar a la OVDE ¿no? al final del periodo y es que ¿qué pasa en el Perú? estamos como dice el libro Times solo hemos tenido un barniz de progreso y una de las preguntas que le quiero hacer bueno todavía creo que tengo unos minutos más al ingeniero Rómulo mucho es ¿qué se puede hacer con el recorrido que él tiene por tantos países del mundo por los casi 40 años de minero y procediendo de una familia de agricultores ¿no? allá de Puno de Juli por eso que tiene esa propiedad para hablar de agro y de minería ¿cómo hacemos pero ingeniero Rómulo mucho esa pregunta por favor antes que se me vaya ¿cómo hacemos para que ese crecimiento económico no sea simple y llanamente un barniz pues sino que sea un crecimiento sostenible a lo China bueno y es que cuando yo digo a lo China no me refiero pues a un sistema digamos comunista ¿no? digamos a lo a lo a lo Suiza ¿no? en general a los Estados Unidos si se quiere ¿no? o sea el tema aquí no es un sistema político o el otro aquí aquí hay que tener un Estado fuerte ya sea un Estado digamos socialista o capitalista pero un Estado que sea respetar y que sea honesto transparente ¿no? bueno pero volviendo al tema de agro ¿no? agro y minería uno de los problemas que se tienen que digamos superar es lo que decía el ingeniero Uber esa brecha ¿no? me ha quedado en la mente el minero que llega con su cuatro por cuatro y el campesino que sigue ¿no? con su vestimenta humilde dentro del respeto que también ha manifestado ¿no? el ingeniero Uber esas brechas sociales ¿y saben por qué se dan esas brechas sociales? por lo primero que puse de que no tenemos como país una visión conjunta de desarrollo a tal punto que así como por ejemplo la expulsión de Paolo Guerrero por el faul de adrícula igualito seguimos midiendo pobreza monetaria cuando la pobreza monetaria no refleja pobreza la que realmente refleja la pobreza es la pobreza multidimensional la que vive las deficiencias en educación salud y condiciones de vida otro gran error que estamos cometiendo ahí nosotros y el tema no es tan difícil porque si por ejemplo en una comunidad cercana a una mina o digamos ya en el valle del tambo por ejemplo en el valle del tambo hay pobreza en el sector agravio muy bien si hay tendríamos que averiguar cuáles son las causas de esa pobreza eso ese diagnóstico sale midiendo la pobreza multidimensional no es tan difícil hay una metodología de las naciones unidas que dice cómo se mide ok ya que el ingeniero ha hablado de los objetivos de desarrollo sostenible eso se puede hacer ok y una vez que uno tiene ya el diagnóstico entonces los recursos de la minería que sirvan para eliminar esas causas de pobreza pues oiga tan difícil es eso yo estoy diciendo algo que puede ser digamos estoy inventando algo y simplemente tratar de aplicar una metodología que existe pero aquí entra el tema político qué pasa si un grupito no quiere y se agarran de cosas objetivas por ejemplo dicen mira Cajamarca cuántos años de minería y sigue pobre Huanca Belica cuántos años de minería y sigue pobre y así y se va hablando Cerro de Pasco cuánto ha sido la capital minera del Perú y mira la pobreza que hay pero lo que no dice el antiminero es que esa pobreza y lo sabe no es culpa de la minera lo que no dice él que es culpa del Estado pero como no le da la gana que exista minería entonces simplemente decir ves la minería no deja pobre qué tal mentira yo pienso que eso es lo que nosotros tenemos que atacar y explicarle así a las comunidades irnos al campo y decirles ¿sabes qué más bien? Mira a ver hagamos una medición de tu pobreza multidimensional no la pobreza monetaria porque ¿qué cosa es pobreza monetaria? no tener plata en el bolsillo en cambio ¿qué cosa es pobreza multidimensional? no tener una aposta médica que las escuelas estén en mal estado que exista maravetismo que exista desnutrición infantil que se cocine con carbón o leña que el piso de la casa sea de tierra en fin hay 10 12 15 15 preguntas para ver si hay o no hay pobreza multidimensional y si existe ese grado de pobreza entonces ya tengo el diagnóstico o el dinero de la minería eliminamos ese tipo de pobreza y se baja y se baja en 2 3 ya en 5 años que se baje pobreza 60 70% en ese momento entonces la gente iba a decir si pues tengo mi posta tengo mi posta médica las escuelas están mejor los docentes están mejor preparados mejor preparados hay internet para mis hijos entonces si me sirve la minería si me sirve pues claro me está apoyando pero si las rechas se siguen manteniendo ah si por un lado sigue la 4 por 4 y por el otro lado el señor en gojotas jamás no vamos a entender y siempre van a seguir va a seguir la falta de visión conjunta por ahí va el tema ahora ¿qué podemos hacer? como bien dijo Uber hay que dialogar perfecto hay que dialogar pero ¿qué pasa si no quieren dialogar un grupito? miren no quieren dialogar y comienza a pedrear ¿no? comienza a quemar a incendiar ¿qué hacemos ahí? bueno pues ahí tiene que haber un estado fuerte pero no es un estado represor un estado fuerte es un estado amigo es un estado que llega y dialoga y aquí yo tengo que dar mi punto de vista de la posición actual ¿no? del gobierno actual por ejemplo respecto de tía María ¿no? para mí es un error del presidente de la república y es un error del premier Vicente Ceballos decir que no se va en este gobierno no va a salir ¿saben por qué? porque las condiciones no están dadas porque las condiciones están dadas oigan pero si las condiciones las tiene que dar el gobierno porque ¿de dónde va a sacar impuestos para sus obras el gobierno? del sector privado de la inversión privada entonces ¿quién tiene que generar las condiciones? el estado para poder después cobrar impuestos o sea la empresa por más que haga sauda sauda puede portarse de la mejor manera ¿qué va a decir la población? lo hace ¿por qué? porque bueno quiere explotar pues no el reyacimiento quiere sacar provecho como es natural en cualquier actividad empresarial pero si el estado llega y dice señores aquí las cosas son claras el tema es acá el siguiente no tenemos recursos para salud educación impulsar el agrocomunidad como bien lo ha dicho uno que es experto en el tema agrario ya entonces necesitamos recursos ¿de dónde van a salir esos recursos? de lo que va a la actividad minera y ojo que no se contraponen digamos territorialmente el agua va a salir del mar está de dónde para dónde supe el viento el tema no es técnico acá el tema es simple y llanamente que un grupo de personas no cree todavía en los beneficios o cree y no quiere y un estado que es débil ante este grupo eso es lo que está pasando y entonces ¿qué debemos hacer nosotros? bueno va a tener que llegar el momento en el que la población va a tener que poner en la balanza lo que dice también y acá un llamado de atención también a la academia bueno la universidad San Martín qué gusto que esté pues haciendo este tipo de eventos pero generalmente la universidad en el Perú se ha convertido en una isla yo haría un llamado ¿no? a las universidades para que se metan más al tema este de cómo poder hacer que los factores productivos del Perú pesca, agricultura, minería todos porque es un tema técnico ese este perdón nos lleven hacia un desarrollo y otra cosa ya para finalizar hay que quitarnos de la cabeza también esta confusión que tenemos otro chip que hay que sacarnos es este de que buscar el crecimiento económico buscar que el PBI que el PBI que está bien hay que buscarlo pero el PBI no mide desarrollo el PBI ¿qué cosa es el PBI? producción de bienes y servidas en determinado territorio ya en Perú durante digamos ya un año ya oye eso que tiene que ver con mi bienestar tiene que ver nada el bienestar el desarrollo se mide como otros indicadores antes se utilizaba el índice de desarrollo humano ahora se utiliza el índice de pobreza multidimensional yo creo que por ahí va el tema yo felicito al expositor al ingeniero Rómulo mucho felicito también a Uber por sus brillantes exposiciones sobre el tema yo más me he ido por el tema político ya más por el tema político que por el tema técnico agro-minero porque como por ahí escucho también no que para rebatir a los antivineros el problema es político oiga políticamente se le rebate bien fácil simplemente que demuestren que otra mañana pueden sacar adelante el país y que demuestren científicamente que todo lo que están diciendo es verdad bueno muchísimas gracias disculpen por favor gracias ingeniero Pedro Espinosa a través de nuestra multiplataforma llegan los siguientes comentarios Michael Acosta dice lo siguiente pienso que la minería y la agricultura podrían y deben de ir de la mano cada uno respetando sus actividades y apoyándose mutuamente lo he visto en varias zonas de influencia de los proyectos mineros el ingeniero Rómulo mucho lo ha explicado claramente vamos a continuar con la presentación de nuestros panelistas y ahora tenemos al editor de la revista Agronegocios licenciado José Calderón buenas noches buenas noches es un gusto hablar con ustedes muchas gracias a la Universidad San Martín que ha logrado una vez más el milagro de unir en este caso no a los animalitos no sino también a esto de estas actividades que son la minería y la agricultura y hace tiempo efectivamente estoy de acuerdo con el señor Espinosa que la academia debía tomar un rol preponderante en estos momentos cuando hay verdaderamente una ausencia de credibilidad de los medios y también están verdaderamente heroicamente gente como Rómulo mucho y unos cuantos más picapedreando en solitario contra un virus fatal que es el prejuicio existen muchos estudios sobre los prejuicios por ejemplo del filósofo Carl Mannheim que dice que es más difícil mover un prejuicio que bueno por su efecto de picadura mortal de tal manera que no vamos a digamos a suavizar y a tranquilizar las cosas porque realmente estamos caminando sobre vidrios en llamas porque las dos actividades más importantes que apuntaban al Perú que es el agro y la minería con su locomotora de desarrollo que viene a ser la agricultura de exportación porque es la correa de transmisión de tecnología a los Andes y hacia la Amazonía está siendo tan amenazada como la la este la minería y creo que esto se comienza desde chiquitos en el tema de China hablando del tema perdón en Singapur lloraron cuando perdieron el primer lugar como los número uno en tema de de batimetría capacidad portuaria porque le ganó Shanghái igualmente pero en el Perú nadie tiene idea de esto pero yo me acuerdo cuando todavía había educación cívica historia en los colegios que han sido totalmente gobernados por el pensamiento antiminero que me mostraron una cabecita un cráneo con las trepanaciones craneanas que vendrían a ser utilizadas por los incas yo lo que quiero para sus operaciones eso es minería aplicada a la salud yo no encontré esta dicotomía entre agricultura y minería nunca y me sorprende porque nunca lo hubo entre agricultura e industria simplemente encajaron los temas en un enroque de una manera fantástica pero durante muchos años vivimos muy tranquilos y yo les pondría ahora lo que viene a ser el pensamiento del ex campeón de fórmula uno Mario Andretti quien dijo si estás considerando que las cosas están bajo control preocúpate es decir no estaban las cosas bajo control lo que pasa que acá la cuestión es cómo hemos permitido que suceda esto que un tema ideológico penetre como un veneno convirtiéndose en un prejuicio que es tan duro como el mineral más fuerte es un gran desafío por otro lado entonces yo pienso que tenemos primero que ver que los medios como nosotros que es agronegocios Perú y lo voy a mostrar tenemos ya 11 años en el mercado tenemos muchas publicaciones al respecto pero nos hemos dirigido originalmente hacia la gente que le interesaba el tema pero de un momento a otro no puedo yo escapar a este tipo de realidades porque si me voy a la presa Limón en Olmos que es una maravilla de la de la ingeniería hidráulica para esta irrigación pues me encuentro con que ahí estaba una tuneladora TVN me parece que se llama que era un monstruo que venía de la minería o sea un monstruo de maquinaria facilitó el primer gran trasvase de aguas de la otra vertiente a la del pacífico para enriquecer a muchos pequeños agricultores y grandes también no es que pequeño y grande uno tenga derecho y el otro no igualmente me encuentro en el valle de la convención donde los caficultores donde hay tanta crisis del agua porque no es que porque en la selva es que llueva todo el tiempo también hay sequías me encuentro con geomembranas que estaban digamos acumulando el agua para sus tiempos más complicados para utilizar riego por gravedad entonces luego de esto me encuentro también ya en las operaciones de la costa también este tipo de tecnología ahora ni qué decir de los pozos que originalmente se tuvieron que hacer para obtener agua en los desiertos que no los tenía nadie más que la minería no sé si con estas pruebas diamantinas o qué de tal manera que no hay forma de encontrar una desvinculación así que estamos llegando un poco tarde todos nosotros y yo me encargo de también yo hago mea culpa de a esto parece que hemos sido los últimos en enterarnos pero tenemos este fantástico desafío de revertir la cosa ¿por qué? porque como periodista agroeconómico de agronegocios Perú por mucho tiempo y con normas rojas también es una mujer que entra nuestra directora a todos los lugares del Perú nos damos con sorpresas todos los días que ningún medio de comunicación grande lo toca y aquí está el error de las comunicaciones porque francamente las comunicaciones son iguales que las medicinas son principios es un principio activo que lo colocas en un buen transmisor como una pomada el principio activo si no tiene un buen transmisor definitivamente nunca va a llegar a través de la pomada a calmar al calmar el dolor en este caso yo he encontrado a mucha gente que verdaderamente es antiminera trabajando en las oficinas no de comunicaciones precisamente sino de marketing de muchas empresas incluso algunos libros de la agroexportación del gremio máximo de la agroexportación lo hace una persona que tiene todo mi respeto pero no puede ser que por otro lado esté hablando blasfemando en un diario grande de la operación de camisea entonces yo creo que también se han equivocado a la hora de seleccionar con qué gente en qué gente confían porque no se trata necesariamente de alguien que por un rato esté comunicando lo que dice alguna empresa sino deben de tener conciencia profunda de que se trata de una actividad que se convierte en lo que bien ha explicado don Rómulo mucho estamos muy separados y tenemos nosotros que reconocer nuestra admiración por el que sabe más que uno y también en lo que uno puede aportar lo que yo podría señalar que en este caso no podríamos estar tan seguros de lo que viene a ser la agricultura en el valle del tambo productores de arroz grandes y fantásticos productores de arroz son una belleza verdaderamente sin embargo se han olvidado que el problema no es Colombia Tailandia Uruguay el problema se llama tecnología porque si están en 8 o 10 toneladas por hectárea si alguien me corrige por favor de producción en el norte en Jaén en la zona de Tarapoto y todos estos lugares de la selva norte donde no tienen problema de agua producen mucha menos cantidad pero están ya son los primeros en el país y están avanzando y están avanzando a una velocidad brutal por darle más rendimiento al tema arroz y acabo de ver el tema el último reporte de la de la FAO y este año tenemos proyecciones de 9 millones más de toneladas de cereales lo cual quiere decir que arroz hay como cancha como se diría ahora no lo sentimos naturalmente ¿no? pero en algún momento se va a sentir y no lo renovamos la única forma de renovarlo viene a ser con grandes inversiones no puede ser que partitudes o represas por todos lados estén detenidas porque lo estamos permitiendo y eso se ha permitido porque no estamos dando en el blanco y lo que se tiene que hacer inmediatamente es mejorar el principio activo para la transmisión no en un grande medio nacional sino como ya algún panelista dijo parcela por parcela trinchera por trinchera cada lugar del país tenemos que desmentir todo aquello que separa el agro y la minería porque no habría absolutamente muchas de las obras que actualmente existen que no fuera por los aportes de una y otra actividad ya se ha ido un montón de la industria del plástico a Colombia a otros lados más amigables a la inversión y lo mismo aunque parezca mentira también está pasando con algunas actividades agrícolas que ya se han ido del Perú a trabajar a otros países ¿no? a Argentina por ejemplo ¿no? con el tema de la caña de azúcar algunas operaciones bueno todavía tenemos inversión en mandarinas todavía de empresas como San Miguel de Argentina gigantesca pero nadie habla de los fenómenos nadie los muestra de la maquinaria que vino al Perú por la minería la gran maquinaria de retroescobadoras que hacen carreteras son las que permiten que salgan las alcachofas perdonen las alcachofas de la selva norte la irsa el tema de los palmitos que es una nueva operación en la cual está entrando agrícola Virú con pequeños agricultores o sea no ha creído todo lo que decían como tampoco nosotros debimos creer nunca los que decían que no se podía entrar en arándanos en todo caso hay mucha entelequia demasiado prejuicio y la única manera que yo le digo de atacar es entendiendo el problema primero el problema somos nosotros de haber llegado tarde y segundo lugar que no nos damos cuenta que en las provincias y en los distritos hay muchos periodistas que te hablan temas tan concretos como que se rompió la bocatoma o que el tomero se emborrachó y no llegó el agua al sector B o C y D de alguna pequeña irrigación o a lo mejor la arroya amarilla subió para el café o están diciendo en Puno por ejemplo donde el ingeniero mucho es un honorable honorable nativo que no se está diciendo allá que este en Arequipa precisamente en Arequipa en Majes están sembrando sobre los mil metros ¿no? en la parte más alta si no me equivoco quinoa con rendimientos de cuatro mil kilogramos por hectárea fui a Puno fui a Cusco fui a Chalhuahuacho fui a toda la sierra del Perú así como vamos a ferias internacionales y me di cuenta que si un año no había maquinaria en el sur era porque nadie sabía que existía la necesidad están abandonando el campo en muchas partes del Perú y me doy cuenta que un año había una máquina de no más de 90 caballos de fuerza un tractor sin embargo al año siguiente me voy a la misma feria y encuentro 10 marcas ¿por qué? ¿qué está pasando con la quinoa? y no solamente es la quinoa hay una gran posibilidad porque se está vendiendo no hay techo de mercado sino que producimos es entre comillas poco para lo que demanda el mundo ¿no? se han permitido entelequias a tal extremo que yo no he visto un solo museo como hay en la República Checa del comunismo de lo que ha destruido el país estos países sin embargo acá hacemos una vocación para quienes han destruido la agricultura del Perú con la reforma agraria y yo lo digo en voz alta porque ya es tiempo de perder el miedo los periodistas agroalimentarios no tenemos que estar haciendo coro a las entelequias que han regado ONGs llamando a conferencitas a reuniones chiquititas a periodistas de todo el país como se ve ¿no? de tal manera que encontramos películas de Velasco encontramos este homenajes a a Hugo Blanco entonces encontramos en la universidad universidades privadas que tenemos que estamos todas metiendo una ideología no solamente perniciosa sino que nosotros tenemos la obligación de saber que esa ideología que están lanzando son los rescoldos remasterificados del viejo marxismo de las técnicas ya no importa que hagan con el país porque no lo saben y fracasaron sino técnicas de Gramsci Mark Horheimer que están en la universidad enseñando actualmente un montón de cosas si no hacemos un paneo generalizado una tomografía de quienes atacan al Perú no vamos a poder decir levantando la voz y con todo orgullo lo que nosotros hacemos porque es como que la mayoría de la empresa ha vivido como escondido como acomplejado frente a lo que otros alegremente iban hablando mal de alguien hasta construir esta picadura mortal este veneno de alta acción que viene a ser el odio el odio así de que y bueno y también yo también discrepo definitivamente con el New York Times porque una cosa es lo que hacen todos ustedes de ir a cada lugar a cada operación para ver lo que está sucediendo y otra cosa es ir con pantalones de explorador y zapatos comprados para ese viaje y 40 medicinas a ver la realidad de un país porque no es que el desarrollo de Perú sea un barniz no estamos hablando de Argentina o de un país plano como Suiza no bueno Suiza si tiene montaña estamos hablando de la geografía más difícil del mundo a nivel Afganistán para empezar ¿no? entonces no es un barniz todos los miles de kilómetros de carreteras de primera toda la cantidad de puertos que funcionan eficientemente actualmente los aeropuertos no se hable nada nadie hable nada de know-how de ingenieros pero asombrosamente que saben de manejo de frío que saben hacer ya ni siquiera los propios minerales exportan sino ánodos o catos me parece sí todo ese manejo de las evaporaciones en las operaciones mineras toda esta cantidad de conocimiento que ha sido mejorado por la exigencia del mercado nadie sabe nada y creo que es lo que debemos hacer con mucha más agresividad porque verdaderamente lo hemos permitido y es indigno que esto suceda esto sería lo que querría aportar muy bien muchas gracias al licenciado José Calderón por su intervención saludamos a la gente que nos está acompañando a través del Zoom a través del Facebook vamos a continuar con un último panelista sin antes ir con algunos comentarios que nos llegan a través de las redes sociales Roger Cáceres nos dice no solo es minería si se potencia la agricultura en el Perí tendríamos también desarrollo y quitarnos dice de la cabeza la idea de que solo es minería para desarrollo y también hay una pregunta en el Zoom donde nos dicen la pobreza entonces es resultado de una mala política de inversión de una mala priorización por los gobiernos regionales de una reducida capacidad de gasto por los gobiernos regionales y locales son todas ellas juntas nos preguntan vamos a continuar y ahora le vamos a dar el tiempo al ingeniero Julio Cáceres el expresidente de la sociedad nacional de industria sede regional Arequipa y presidente de Capeco Arequipa estamos con el tema de hoy la agrominería va la minería va el agro van juntas estamos en este debate en este diálogo el tiempo es de usted ingeniero Julio Cáceres por favor le pedimos que encienda su pantalla para tener la participación adelante tiene 10 minutos para este tiempo encienda su audio por favor ahora buenas noches con todos en primer lugar quiero agradecer al doctor Mujica por la invitación a este yo creo que el panel es espléndido y a esto se va a sumar por supuesto la exposición que ha tenido mi amigo el ingeniero Rómulo Mucho que tengo el placer de verlo después de muchos años con Rómulo nos une una gran amistad cuando viajamos a Antofagasta ¿te acuerdas? hace unos 20 años más o menos Rómulo cuando tú trabajabas me acuerdo que estuviste en Tembladera un tiempo trabajando para Casmayo desde ahí tenemos una gran amistad con Rómulo y por supuesto agradecerle al ingeniero Daniel Osada por darnos la oportunidad de compartir algunas ideas y algunas precisiones yo quisiera empezar esta noche y bueno y vengo de alguna manera tanto el ingeniero Hubert Valdivia como el señor Espinosa como también en este caso el representante de Agroindustria creo que ha señalado el señor Calderón quiero empezar haciendo una reflexión es la situación actual que estamos viviendo en Arequipa con el COVID y yo creo que eso no debemos dejar de mencionarlo hoy Arequipa está registrando más de 437 fallecidos y tiene ya de más de 18 mil casos confirmados y esto es lamentable porque hay un colapso total en la red hospitalaria y esto nos lleva a hacer una reflexión una reflexión que nos lleva de alguna manera al tema que el día de hoy nos ha explicado con mucha claridad y con mucha sapiencia nuestro amigo Romulo en primer lugar se habla de agrominería yo diría de que existe una interrelación marcada y comprobable entre el sector agrario y el minero y lo digo desde el punto de vista de la empresa porque creo que de alguna manera mis comentarios van a precisar desde un enfoque del empresario pero el empresario que creo que tenemos que mirarlo desde la mejor forma no catalogarlo o atapultarlo de otra forma podría mover su cámara ahí ahí está perfecto entonces dentro de esto le señalaba que existe una interrelación marcada y comprobable entre el sector agrario y minero ya que debe existir una convivencia armoniosa entre las principales actividades económicas como la minería y el agro en el Perú ya que entre ambas representan más del 10% de nuestro PBI Rómulo comentaba en su exposición de que hoy hay 48 mil proyectos mineros con un CAPEX de más de 58 mil millones y que utilizan el 1.3 del territorio eso es un tema para que reflexionemos para ello creo que debemos eliminar ciertos mitos que son perjudicables para que son perjudiciales para el desarrollo económico y más bien buscar sinergias entre ambos trabajar en sistemas hídricos en manejo de suelos en proyectos de riego en cosecha de agua en proyectos productivos estoy tratando de hacer un poco de reflexión no soy un experto en el tema de agro ni tampoco en minería soy un representante de dos gremios que vemos con mucha preocupación porque el agro y la minería no logran esa unión esa fusión en ese contexto considero que es prioritario trabajar hacia la convergencia entre la minería y la agricultura y difundir buenas prácticas para promover el desarrollo rural considero que debe ser sostenible entre las comunidades del entorno lo que se busca es lograr creo una normal convivencia entre la vida rural y la actividad extractiva es lo que saco de conclusiones de todo lo que he podido escuchar esta noche por ello debemos aprovechar el suelo y los subsuelos en las zonas mineras para poner en marcha proyectos productivos que combinen el agro con la actividad extractiva considero que para implementarlo es necesario hacer estudios sobre las condiciones del suelo y del agua de los territorios donde convive la minería con la agricultura y así poder determinar mis estimados señores qué tipo de cultivos son los más beneficiosos para sembrar los he escuchado exponiendo con mucha claridad cada uno de los panelistas sobre lo que estoy señalando y creo que forum como el de esta noche nos debe permitir sacar conclusiones muy objetivas y es que considero que también este este la reactivación de la producción agrícola en las zonas donde se lleva a cabo labores de explotación es otro de los impactos positivos de la agrominería generalmente los desabastecimientos de alimentos en las zonas mineras en la sierra sur por ejemplo siempre han sido una dificultad los productos de la canasta básica normalmente llegan de las grandes ciudades y este es uno de los beneficios de la agrominería es lo que lo considero y lo expongo otro de los objetivos de la agrominería es embellecer la minería por medio del paisajismo es común que las zonas mineras estén descubiertas lo que impacta su entorno para ello se debe impulsar la siembra de árboles nativos y con ello lograr cambiar la forma en la que se percibe la minería cultivos a los alrededores sobre las minas deberían ser cada vez más comunes así como la recuperación de árboles nativos en las áreas afectadas por la actividad extractiva considero también que el manejo y el uso del agua es otro de los aspectos que se busca mejorar a través de la agrominería para ello considero que se deben implementar medidas que eviten los vestimientos de este recurso contaminado o la reutilización de estos con plantas de tratamiento por ejemplo para poder aprovechar los mismos en la agricultura la única forma de tener zonas de libre pobreza considero que dentro de un enfoque territorial es uniendo las actividades económicas en las zonas más pobres y alejadas con mayor ración y urgencia la minería y la agricultura deben asociarse con la participación por supuesto del Estado la minería considero que tiene los recursos de capital tanto de capital como humanos para contribuir con el soporte a los productores agrícolas en este contexto pero yo quisiera hacerle algunas reflexiones y consultas y preguntas a nuestro amigo Rómulo ¿por qué tía María no logra concretarse? ¿qué hemos hecho mal? es una pregunta que la dejo sobre la mesa yo tuve la oportunidad de ver el esfuerzo de repente no total que Sauder ha trabajado por ejemplo con identificar la gente que no tiene piso y yo digo piso porque viven en tierra en el Valle de Tambo y lo acompañamos en algún momento en hacer todo un programa de mejoras de pisos y del tema sanitario que hoy día es el que no tenemos tan latente y ahí vi que hubo convivencia el mejoramiento de establos el mejoramiento genético del ganado entonces comencé a tomar una lectura y decía sí, sí se puede convivir sino que yo creo que ahí hay un factor que no hemos sabido todavía de entenderlo abordarlo y resolverlo creo que los políticos lo que hacen es miden en primer lugar cómo están las encuestas analizan su contexto buscan los intereses de su entorno y en función de eso dicen va o no va yo creo que se ha hecho mucho esfuerzo por ejemplo con un proyecto como Tía María pero en ese contexto digo cómo Safranal un proyecto que está en Arequipa también en una de las provincias de Arequipa está teniendo un desarrollo que considero y también con un valle no digo parecido al Valle Tambo pero muy cercano al Valle Majes donde considero de que ahí había un trabajo bastante inteligente con el buen sentido de la palabra y hoy por hoy considero que este proyecto podría salir antes de Tía María si es que queremos ponerle un mayor énfasis de objetividad por otro lado este lo que creo que lo que ha faltado en la agricultura es planificación no estamos planificando en Arequipa cuántas hectáreas más hemos incorporado a la siembra ¿por qué no sale Májez Iguas que va a reincorporar más de 38 mil hectáreas? ¿por qué estamos en un proyecto tan anhelado por los arequipeños? esto lo vengo escuchando desde mi padre y buscando gobiernos tras gobiernos y no se concreta hoy por hoy estamos en un tecnicismo estamos buscando la adenda 12 o 13 para poder salir con un proyecto que ha pasado casi más de dos años y ahí está el dinero ahí están las oportunidades señores este considero también de que dentro de este contexto la minería responsable logra logra factores clarísimos en lo que es el desarrollo de nuestra economía dinamiza la economía desarrolla infraestructura facilita el desarrollo sostenible contribuye al tema financiero y como decía Michael Porter da valor compartido y yo creo que en eso tenemos que enfocarnos y creo que estos son temas de reflexión que los expongo para que por ejemplo hay proyectos como Chavimochig que si realmente salen adelante son 100 mil hectáreas que se van a ingresar al van a generarse van a entrar al sector como valor al sector agrario me refiero entonces dentro de todo este contexto yo lo que quisiera es tratando de tomar el tiempo que nos han señalado es de que no hay conflictos cuando todos cumplen su palabra señores y creo que ahí es algo que no ha sucedido o por ejemplo cuando como una reflexión que dijo Isaac Newton lo que sabemos es una gota de agua lo que ignoramos es el océano señores yo creo que ignoramos mucho y nuestro pueblo es ignorante porque se deja se deja manipular y creo que hoy por hoy proyectos como Tía María como Zafranal que pueden inyectar a la economía arequipeña más de 3.500 millones nos llevan a una reflexión cuando escuchamos a menos de una semana en una reunión donde está el primer ministro con los seis congresistas representantes de Arequipa uno de ellos le señala de que no es una prioridad Tía María con Tía María no se va a reactivar la economía y yo le pregunto ¿cómo? yo le diría ¿cómo señor? y con el respeto que se merece el primer ministro simplemente dice las condiciones no están dadas ¿qué condiciones? vuelos de la reflexión entonces soy un convencido que la minería y el agro son dos sectores que no solamente van a dinamizar nuestro país hoy por hoy el país necesita señores inversión la inversión no va a venir de un lado para el otro no va a venir de la nada señores según los datos de economistas estamos en una economía de guerra estamos en este momento el país señores está en recesión eso no nos quepa la menor duda hoy el debate no tiene que no debe centrarse en que si el proyecto minero debe salir o no debe salir debe tener cómo resolvemos esos problemas que hoy no están realmente nos tienen agobiados y yo por eso invoco invoco a la reflexión a nuestro presidente de la república porque él fue el que al final le bajó el dedo en el buen sentido a un proyecto como tía María para que sea la reflexión adecuada y busquemos soluciones yo creo que los problemas los tenemos que resolver los arequipeños yo creo que los arequipeños Daniel tenemos que tener la suficiente capacidad para mostrar que la minería y el agro si tienen si pueden convivir y lo han hecho entonces yo solamente para culminar no solamente agradecerles sino considero de que hay que tratar de evitar que se mire a la agricultura como un sector creador y a la minería como un sector depredador eso tiene que tenemos que olvidarnos mis estimados señores hago esta reflexión desde el punto de vista de de un empresario que lo que hace simplemente es mirar lamentablemente como perdemos oportunidades hoy nuestras juventudes y nuestro futuro en nuestro país no merece detenerse necesita acción y Rómulo yo creo que líderes políticos empresariales como tú tú has sido presidente del Instituto Ingeniería de Minas ha sido ha sido viceministro de Minas ha sido un excelente congresista y hoy eres un líder de opinión que creo que merece no solamente escucharte sino merece de que líderes este más que una opinión líderes movimientos para que para que proyectos como los que he mencionado por lo menos en nuestra querida Arequipa se desarrollen muchas gracias mis estimados señores gracias a usted ingeniero Julio Cáceres por su participación ingeniero Rómulo yo sé que usted tiene otro evento pero las preguntas no se dejan esperar a través de nuestra multiplataforma y los diversos grupos de redes sociales que están retransmitiendo ventana sanmartiniana de la universidad san martín de porres filial sur ingeniero Rómulo hemos seleccionado al azar dos preguntas para usted además de las que ha dejado en mesa el ingeniero Julio Cáceres Francisco Isbodes dice lo siguiente ingeniero mucho ¿por qué no se ha logrado que la información sobre la convivencia de la agricultura y minería sea más visible y conocida? asimismo Alfredo Ardiles dice ingeniero mucho ¿qué estrategia se debe emplear para hacer entender a los gobernantes y los políticos que el agro y la minería son las dos actividades que pueden reactivar la economía de manera rápida tras la pandemia del COVID-19? Ingeniero Tenemos una tercera pregunta ingeniero para cerrar esta ronda de preguntas de Juan Rizzi que nos dice ¿cómo podemos sacar al pequeño productor de la pobreza? Ese que tiene dos a tres hectáreas de arroz en tambo y nos agrega un comentario que nos dice la planificación de la producción agraria se ha abandonado y eso es crítico Su tiempo ingeniero Rómulo Muy bien realmente espectacular Jaime este 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 webinar realmente uno aprende nosotros más recorrido que tenemos seguimos aprendiendo yo cuando siempre empiezo es que yo me pongo en el lado en todos los niveles sigo siendo agricultor sigo sembrando mis papas mis productos de mi tierra y también he sembrado arroz en el norte cuando he estado en el norte muchos años alquilé terrenos en el valle de Jequetepeque y yo sembraba arroz conozco el agro profundamente y también hablo como empresario soy empresario también soy académico soy profesor universitario me ha dado 20 años entonces creo que he tratado de entender no, no tengo empresa minera no soy empresario minero yo soy una empresa de servicios de acuerdo a mi capacidad mi expertise ¿no? soy un proveedor de servicios entonces si hablo como agricultor lo entiendo también si hablo como empresario también y si hablo como catedrático como académico también entonces yo creo que es una manera objetiva de ver como lo han dicho muy bien esta noche Hoover con todo su sapiencia y conocimiento del agro profundo también este Pedro Pedro escritó un libro ¿cómo medir la pobreza multidimensional? tiene su libro y y hemos trabajado en una época también dando asesorías en consultorías en como se llaman relaciones comunitarias en muchos proyectos y también como dice Julio ¿no? Julio 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 prácticamente muestra su indignación porque es verdad es para indignarse ¿no? lo que está pasando y en estos momentos que nos castiga rotundamente la pandemia nos castiga él ha dicho recesión ya no es recesión amigos es depresión esto es depresión la recesión es cuando cae la economía dos semestres pero esto va a caer muchos años o sea no hay forma ¿no? porque menos 12% o como el FMI dice menos 14% imagínense millones de empleos perdidos o sea ¿cómo? no 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 somos gente pensante tenemos que decir y también como José ¿no? José también desde el punto de vista de su lo que conoce el Perú y como objetivamente lo ve porque él genera información sobre agronegocios viendo siempre qué cosas está dando cada región del país cómo buscando pues qué exportar ¿no? qué ofrecer al mundo obviamente tenemos una potencialidad inmensa que el mundo quiere nuestros productos hay una comparación que hacía el ingeniero Amati León ¿no? de los términos de referencia que son muy muy bonitos ¿no? lo puse en el cuadro con 180 mil hectáreas se generan productos de alto valor ¿no? se genera como 2600 millones de dólares ¿no? y si nosotros utilizáramos esos 180 mil para sembrar productos como papa alfalfa o estas cosas ¿no? o los productos que compramos necesitaríamos 2500 2 millones 500 mil hectáreas de 180 mil sobre 2 millones 500 mil hectáreas ¿no? ¿no? que producen casi el mismo valor ¿no? ahí está la diferencia entonces como este cuadro llama la reflexión pues de o sea si nosotros mutamos a productos de alto valor y más bien compramos de quien sea los productos que necesitan mucha área mucha superficie ¿no? podríamos ser un país rico o sea podríamos entrar ya pues con todo digamos a la agroexportación y nuestros productos estarían prácticamente en todos los mercados del mundo ¿no? o sea son pues son cosas que tenemos que aprender que tenemos que reflexionar que tenemos que ahora la agro minería siempre han convivido toda la vida toda la vida como lo dije con unos cuantos cuadros cuantos vistas ¿no? si no hubiera minerales no hay alimentos tampoco y casualmente la anemia es por falta de hierro y así como tenemos que tener bastante calcio calcio es el hueso ¿no? y la sangre está en el hierro por eso la sangre es color rojo porque el hierro el hierro le da la coloración así muchas cosas tenemos que saber ¿no? ¿por qué tenemos que decir ahora de que se enfrentan si en algún momento la minería antigua sí pues también es verdad dejaba sus canchas de relaves sus aguas ácidas pero eso es historia pues esos ojos del pasado no hay que seguir mirando pues con los ojos del pasado o cuando dicen del proyecto de tía María va a contaminar ¿cómo? son pitonizos son brujos son visionarios mira ven el futuro o esa o esa película back to the future o sea regreso al futuro no puede no es estrictamente hoy día si haces bien las cosas no debe ser problema para nadie además que si genera es una conversación larga realmente no da el tiempo si hablamos de números cuánto más añadiría a las exportaciones al PBI a la generación de puestos de trabajo mueve más muchas veces también me han preguntado habría más vuelos a Tariquipa habría más restaurantes ocupados más taxistas trabajo para taxistas porque un proyecto de esta envergadura tiene siempre gente de afuera consultores técnicos los mecánicos se mueven además que la universidad brilla por su ausencia porque la universidad no dice nada no dice esta boca es mía porque hoy día la minería emplea todas las carreras todas las carreras inclusive en temas de la exhibición los mejores agrónomos porque manejan riego por boteo han sido todo en la explotación del oro en la producción del cobre porque manejan riego por boteo pues son especialistas entonces es increíble todas las carreras si no hay eléctricos mecánicos mecatrónicos civiles todo lo que trabaja en la minería o sea no solamente es para los mineros como decía en una entrevista oye es una válvula de escape porque 3.600 jóvenes podrían empezar a trabajar mañana mismo y más los indirectos más los casi 10.000 oye 10.000 puestos de trabajo y bien pagados entonces cuando no se ejecuta un proyecto ya hay un costo de oportunidad perdida costo de oportunidad es como una opción que dejaste de ganar si un ciudadano pudo trabajar en un proyecto ganaba bien o educaba mejor a sus hijos mejor entonces ¿cuál sería la ganancia de eso? porque tengo sendas presentaciones sobre el impacto realmente de la educación en el progreso de las naciones también como cuanto gente más educada son las de las naciones más ricas y como uno que tiene altos estudios es muy difícil que sea pobre difícilmente tengo todas unas estadísticas como el estudio del Fano Schick y como países pobres cuando su gente no tiene el nivel de educación en los países pobres porque no sabe generar un TBI bueno entonces en ese sentido pues la verdad que ha sido brillante la conclusión de los panelistas y voy a tratar de responder las preguntas no hay preguntas no hay respuestas absolutas como dice el ingeniero Juan Rizzi por ejemplo un gran ingeniero ha sido viceministro también ha estado en primera agromín ¿no? como no se ha priorizado no ha habido pues un plan efectivamente de desarrollo para utilizar los fondos no ha habido no ha habido no ha habido y aparte de que cuando llega Canon generalmente el Canon no está siempre en los planes de desarrollo de las regiones ni de los alcaldes ¿no? así que la mala utilización de estos fondos el mal gasto aparte se va a la corrupción es la misma historia de siempre y la plata se esfuma y aparte que no lo usan no lo usan y eso está guardado porque el Canon no es de la caja si no se gasta no va nuevamente al fisco a la caja como cualquier otro dinero que destina el Canon es de uno si no lo gasta sigue guardado es más inclusive cuando sacamos la ley del Canon yo fui el artífice para sacarlo la ley del Canon entonces pensamos en la universidad 5% para la universidad para investigación porque sabido es que nosotros en el Perú no se investiga mucho no damos artículos indexados estamos en la cola pues en las solicitudes de patentes en todo eso la educación es fundamental y los jóvenes también tienen que alzar su voz porque es una oportunidad ¿para qué estudian? ¿no? ¿para qué estudian? siempre buscan estudian para que donde haya proyectos no solamente mineros agrícolas por ejemplo cómo enlazar por ejemplo Majesíhuas Majesíhuas paralizado también como bien lo han explicado entonces se trata de encontrar esa esa alianza esa cooperación colaboración como lo hace en cualquier parte del mundo entonces ¿cuál es la causa raíz? la falta de educación la falta de educación porque la educación a uno le enseña a discernir entre lo malo y lo bueno porque al final ¿qué cosa me conviene? ¿no? si no tengo educación pues no bueno no me importa pues entonces no hay que ser egoísta yo le digo siempre la gente algunos no sé por qué son egoístas no quieren progreso de otros ¿no? tranquilamente pueden ir a trabajar a levantar pues de alguna manera ha habido otra pregunta también me dice ¿qué tiene que hacer tía María? bueno bueno estoy seguro que tía María va a salir pero no será hoy, mañana no sé cuándo pero yo creo que hay que seguir va tiene que seguir haciendo la empresa el esfuerzo porque también el otro punto es que como la empresa es Sáudel Perú tiene su fondo en el futuro quizás sea un poco más difícil atraer inversiones de afuera porque como esta pandemia castiga a todo el mundo no va a ser tan fácil aparte que los intereses de cualquier plata cualquier dinero que entre van a ser altos porque ya superamos el 30% de la deuda externa ya este ya ese es ese es el riesgo que menos tienes un buen porcentaje para traer plata buenos intereses pero superas eso ya va a ser más costoso y quizás no los haiga entonces eso también hay que pensar por eso yo sé que ahorita en mi face están escribiendo me están insultando no es verdad dice pero ¿qué de más lo hemos hecho? nosotros simplemente queremos el desarrollo del pueblo el desarrollo de Arequipa el desarrollo de los jóvenes de los jóvenes que encuentran su oportunidad de trabajo para su futuro ahí estará pues para controlar si hay algún vertimiento algún de este no no lo creo porque simplemente hoy día todo es encapsulado ya se controlan los polvos pues controla esa es la minería moderna lo vemos ya en el Perú lo existe pero en otros países mucho mejor no hay que ir tan lejos tampoco acá en Chile Chile yo estaba en Suecia y vivía en Suecia norte de Suecia muy minero ¿no? Australia Canadá Canadá hace poco está en Sudbury como Sudbury ha remediado ambientalmente 100 años de minería que es toda una historia una historia para el mundo ¿no? así que si nosotros le ponemos y somos inteligentes lo vamos a hacer ¿no? si no a llorar al río porque esto bien lo ha dicho Julio bien lo ha dicho Julio es catastrófico nuestra situación y ¿quién lo va a levantar? ¿cómo lo vas a levantar esto? no acá no hay pero que valga simplemente ya es una depresión económica nos va a subir a una pobreza se van a acabar los recursos hoy no se siente hoy no se siente todavía pero los efectos siempre vienen después ¿no? y la agricultura familiar también obviamente pues este como bien dice Uber ¿no? carambas ¿hasta cuándo? ¿hasta cuándo? o como dice el ingeniero Risi ¿qué haríamos? ¿cómo levantaríamos? bueno pues ahí están las fórmulas la asociatividad pero de una manera asertiva la tecnología que hay que imprimir como bien has dicho cuánto hay que producir de papa cuánto produce acá cuánto produce allá en plena pandemia me han llamado a mí agricultores de Apurímac me han llamado agricultores del Valle de Mantaro cosechas enteras se han perdido de papa y me dijeron mande camiones por favor mande camiones por lo menos gratis llévenselo para que repartan en los conos donde están muriéndose de hambre la gente pero y eso es lo que ha pasado por eso también ha sido castigado la agricultura y la agricultura familiar obviamente lo conozco se merece toda la atención fundamentalmente no todo es plata porque se ha escuchado ahora que dicen que quieren pedir 10 mil millones de soles para el agro pero que lo van a utilizar los 10 mil millones si hay plan todas las regiones tienen agricultura todas las regiones tienen sus propias potencialidades sus propios hábitos ejecutivos y no sé qué pregunta más había lo cierto es que necesitamos mucha voluntad una férrea voluntad y aquí sí tenemos que decir que la empresa tiene que tener mucha sabiduría también para enmarcar no sé han fallado muchas cosas por algo también han fallado muchas cosas y también como dijo Pedro el Estado realmente es el responsable de llevar el desarrollo la minería es un aliado no es la empresa no tiene que la empresa reemplazar las labores del Estado no sino si necesita hay carencia entonces ¿a quién tengo pues a la mano? a la minería entonces la minería tiene que ser el gran aliado del desarrollo que para eso se encontrarán los medios y los mineros creo que ya tienen que tener en cuenta eso que no hoy más que nunca el desarrollo sostenible pasa por compartir por llevar una prosperidad sostenible no sé qué pregunta más había pero gracias por permitirme no este conversar esto y ha sido una noche excelente así que no sé si hay algo más yo los les agradezco a todos y los felicito también ¿no? el Jaime por convocarnos ha sido muy nutrido muy nutrido esta noche creo que se ha aprendido bastante gracias gracias ingeniero Rómulo mucho por su exposición por responder a las preguntas realmente los comentarios van llegando a través del Zoom a través del Facebook porque es un tema que le interesa sobre todo a una región como la nuestra una región como Arequipa le vamos a dar el tiempo en este momento al doctor Jaime Mujica para las conclusiones y reflexiones finales que nos ha dejado pues es el tema de hoy la agrominería una alianza importante para el Perú adelante doctor Jaime Mujica director universitario de la Universidad San Martín de Porres y el sur bien en primer lugar mi agradecimiento a Rómulo a todos los panelistas porque definitivamente yo creo que ha sido un panel de lujo para tratar una situación de emergencia que realmente es muy preocupante y voy a empezar con lo que dijo Julio la situación en que estaba Arequipa una situación que se refleja en el problema sanitario y que demuestra la ineficiencia del Estado definitivamente creo que la gran carrera que ha tenido realmente el comando COVID es tratar de detener todo lo que se pueda el avance de la pandemia para tratar de dotar de dotar de los recursos necesarios para que no pase lo que está ocurriendo en estos momentos yo creo que definitivamente en la exposición magistral que ha hecho Rómulo yo tomaría dos partes la parte económica que creo que es fundamental ¿qué nos espera en la etapa post pandemia? la pandemia no nos ha venido a visitar ha venido a quedarse definitivamente tiene que haber una reestructuración total de la sociedad para adaptarse a este nuevo mundo que prácticamente se nos ha puesto ahora al frente y frente a ello ¿cómo vamos a solucionar el problema económico? ¿cómo vamos a reactivar una economía cuando hemos tenido un Estado totalmente débil incapaz de poner reglas claras para fomentar la inversión? creo que todos los panelistas tenemos algo en común una visión compartida de lo que es desarrollo como mejoramiento de calidad de vida de la población eso yo creo que es una cosa fundamental y que nos une lo escuté a Rómulo y creo que hablaba como economista cuando hacía proyecciones de lo que pues las consecuencias que podía tener la pandemia y de que realmente las alternativas que podía tener el Perú va a superar por lo menos palear los efectos de lo que vivió va a ser los resultados económicos post-Covid eso yo creo que es una cosa importante la segunda parte que también me gustó mucho es la forma como mostraste la minería una minería realmente que no se asocia a la minería del pasado que tiene recuerdos realmente tantescos y de repente el pasado es el que contribuye que mucha gente por falta de información haya tenido que tomar el criterio y la minería y la agricultura hayan tomado colores políticos esa es la verdad pero lo dijo muy claramente Uber nosotros tenemos dos cosas una empresa realmente que crece y económicamente es altamente rentable y hablaste de 1.100 millones que hemos recibido de cano ¿qué se han hecho con 1.100 millones de cano? entonces pretendemos que la minería solucione el problema que de repente deriva de la incapacidad del Estado de no priorizar realmente las inversiones que se necesitan tenemos el caso por ejemplo de que se trate de reiniciar el diálogo porque yo no pienso como arequipeño que la imposición sea la forma a la cual estemos acostumbrados nosotros pero también considero totalmente idóquico que se detenga un proyecto que puede ser parte de la reactivación económica de Arequipa cuando nosotros estamos pensando y le ponemos ese no a tía María estamos pensando acaso en el futuro de la gente que viene de nuestros hijos de nuestra gente si el Estado tiene que hacer obras y tiene que reactivar la economía tiene que tener sanamente ingresos y para eso necesitamos un aparato del Estado firme con reglas claras y que fomente la inversión es la única alternativa escuchaba Roque de Navides que decía el 80% de la inversión del Estado es peruano privado y el 20% es estatal eso es cierto pero quien tiene que empezar a invertir para reactivar la economía tiene que ser el Estado y estoy totalmente de acuerdo con Uber la agricultura es el sector más desprotegido y lógicamente que las diferencias entre la minería y la agricultura ocasionan eso esos 1.100 millones no se reflejan en beneficio de la agricultura porque la agricultura carece de todo actualmente si no conocen el valle de Tambo actualmente los jornaleros son los que les prestan a los agricultores para que puedan volver a sembrar y están produciendo de años de años los mismos productos que sabemos perfectamente que no les resulta rentables pero no solo necesitan apoyo económico como decía Uber necesitan apoyo tecnológico apoyo genético que se piense que la agricultura es un sector prioritario de desarrollo y que necesita invertir en él pero invertir no con créditos que se da por dar o si no vamos a solucionar el problema de la agricultura y le hacemos un problema de riesgo tecnificado como si con eso sin solucionar el problema o de lo contrario tratamos de dar créditos definitivamente el problema de la agricultura es un problema integral y creo que yo te agradezco Uber porque definitivamente ha sido magistral tu exposición de las falencias que tiene la agricultura me gustó realmente mucho lo que la la forma como Pablo dijo acerca de realmente esa paradoja la agricultura está en crisis la agricultura hay una agricultura de supervivencia y realmente pues lógicamente al que le sacamos tarjeta roja es a la minería porque ellos están bollando porque son empresas más productivas entonces definitivamente yo creo que tenemos que generar un espacio de entendimiento lamentablemente la forma como se trató el problema no creo que haya sido la más saludable yo pienso que y toda la gente que nos ha escuchado hoy día yo creo que pocos serán lo que discrepan de que estas dos actividades deben convivir y debe generarse una simbiosis entre ambas para que para que podamos realmente siquiera pensar en una reactivación económica que nosotros la podamos ver y que los jóvenes que nos siguen atrás tengan la alternativa de tener un Perú diferente entonces yo creo que debemos hacer esfuerzos y es tiempo que quienes no les gusta realmente la parte del Estado se ensucian los zapatos y piensen que el Perú necesita un tipo de gobierno diferente para garantizar esa convivencia porque yo sabía que la agricultura era verde pero nunca supe que tenía color rojo entonces definitivamente hay mucho que hacer y creo que les agradezco sinceramente escuchar a Uber magistral porque me gusta la agricultura la minería no la conocía mucho pero a través de Rómulo creo que tenía una clase muy acelerada que me ha permitido tener una visión de lo que puede ser una minería responsable pero eso sí para tratar de generar desarrollo definitivamente el responsable es ese canon y estaba hablando Uber solo del canon que genera la minera y no hablamos de los impuestos que generan también toda la gente que ocupa la minera que se van directamente al INE y que tampoco son parte del presupuesto regional que debía manejarse entonces quiero agradecerles una vez más por definitivamente por esta cátedra que hemos tenido hoy día acelerada para todos los alequipenios para todos los que nos han visto de que el Perú realmente está en un problema muy grave y que ese problema grave tenemos la oportunidad de hacerlo pero con una visión clara de desarrollo y tomando todos los sectores que debemos incentivar realmente para producir el problema de los peruanos lo vamos a solucionar nosotros en la medida que tengamos la voluntad de poderlo hacer nuevamente le reitero un agradecimiento y dejo a Daniel para que pueda clausurar el ENE gracias doctor Jaime Mujica la verdad que es importante sobre todo resaltar los impactos sociales y económicos dentro de una comunidad y también es necesario conocer cuáles son estos proyectos de impacto que tiene que desarrollarse en la región de Arequipa y lo más importante es que debe existir un diálogo entre la academia los especialistas los técnicos el estado para poder realmente buscar el desarrollo que tanto ansiamos para el cierre de este webinar la agronomía una alianza importante para el Perú tenemos la participación del señor Daniel Lozada el expresidente del comité agropecuario de la cámara de comercio e industria de Arequipa buenas noches buenas noches muchas gracias a todos y realmente como le decía a don Rómulo yo también soy un cholo terco porque soy un cholo terco que la institucionalidad y la unión de las instituciones es un trabajo sinérgico como decía Julio va a acelerar y va a procurar el desarrollo que nuestra patria tanto necesita realmente ha sido como decía Jaime un panel de lujo don Rómulo escucha que la exposición ha sido brillante concisa y nos ha dejado muchas incertidumbres y preguntas ¿no? que vamos a saber responderlas y es tan bueno que hemos tenido resalto lo de Julio el tema de las sinergias un país que no trabaja sobre las sinergias de las actividades económicas de las instituciones no tiene futuro su futuro va a ser más tortuoso y más penoso que si lo hiciera por eso resaltar que a través de la historia de nuestro país el caudilismo ha sido nefasto el caudilismo que ha buscado en una persona tener todas las soluciones y todo el expertise para sacar letras de nuestro país nos ha demostrado históricamente que es un fracaso y que el único camino repito como Cholo Terco que es que la unión institucional de la academia como decía nosotros aquí en la reunión la empresa la familia y el Estado son imprescindibles para el desarrollo de nuestra nación por eso como buen Cholo Terco Uber siempre agradeceré y agradezco tu apoyo a la Cámara a las actividades que realizamos y definitivamente quiero resaltar las palabras de nuestro amigo José Calderón donde pide coherencia y pide equidad no puede haber un funcionario que lucre y viva de una institución que finca intereses específicos y por otro lado le saque la vuelta con un discurso terrorista con su palabra y realmente es penoso que tengamos a nuestro país aún eso y reclamo y tomo las palabras de José para que trabajemos en la identificación y ser drásticos ser drásticos porque definitivamente como hemos visto el diagnóstico estamos en una crisis terrible el hambre va a ser mortal vamos a tener los meses venideros Dios mío ojalá que la violencia y la subversión no renazcan en la magnitud que muchos temen con una caída de la economía de más de 15-20% y realmente Pedro y tu posición tan elocuente tan vívida de lo que nosotros necesitamos ajusté un tema muy 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 interesante de tu posición el tema de la equidad la coherencia y Hoover el mercado yo pienso que la función más importante del Estado y de y de la sociedad es tener mercados grandes dinámicos sanos donde no haya los donde no haya los monopolios que son perversos para el desarrollo de una actividad y tengamos en este mercado la solución y la demanda que los agricultores y ganaderos necesitamos para el desarrollo de nuestro país vemos ahora que por ejemplo este caudismo perverso que retomo tiene su su fuente de plan de gobierno en las encuestas y los planes totalitarios e e improvisados como decretar que te amaría no va porque el temor de que vaya alguna donada con sus planes es terrible no me queda más que agradecer a todos y resaltar el papel de la Cámara de Comercio de Comercio y Industria de Equipa en desarrollo de nuestra región con más de 130 años de vida institucional y que siempre va a estar como hablamos con Jaime el día sábado siempre vamos a estar tercos dando las batallas en todos los frentes chiquitos grandes muy grandes pero la Cámara de Comercio y Industria de Equipa tiene que llevar la voz gremial de los empresarios eriquipeños y de los productores pequeños o grandes que queremos un desarrollo para nuestra región y el futuro de nuestros hijos estén en nuestras manos en las manos de todos nosotros Jaime muchísimas gracias Don Rómulo escucha que es muy grato muy grato escucharlo por su sencillez su humildad que rebasa la inteligencia es maravillosa a todos ustedes Pedro José Eric Lorena Uber que ha sido realmente una noche fantástica muchísimas gracias en nombre de la Cámara de Comercio y Industria de Equipa de la Universidad de San Martín de Porres que juntos ya van en el quinto webinar y vienen más porque lo importante es que esta sinergia entre la academia repito la empresa y el Estado además de las familias logre el desarrollo de nuestra región y de nuestro país muchísimas gracias a todos muchas gracias a Daniel Lozada representando a la Cámara de Comercio e Industria de Equipa señores hemos llegado al punto final les recordamos a todos los espectadores que al final les daremos una encuesta de satisfacción en el Zoom exactamente en este momento ya ellos están recibiendo esa encuesta también le recordamos a toda la gente que nos sigue que este 12 de julio tenemos el examen virtual en la Universidad de San Martín de Porres muchas gracias ingeniero Rómulo mucho una vez más por su exposición y todo este material está ya en las redes sociales y es de conocimiento público para todos aquellos que quieran volver a disfrutar de este tema de la agrominería gracias buenas noches gracias